Vuelvamos con ello, empezamos a grabar, 3, 2, 1... Estoy aquí con Lucía Guado, la kiwi, oye, Super Saiyan, es un nombre... Cuando te pones un nombre al nivel de Super Saiyan, es una persona que confía en sí mismo. Siempre lo digo, primero, estoy encantada de que estés aquí, creo que vas a dar un programazo, pero por si alguien no te conoce, preséntate a ti misma. ¿Quién es Lucía Guado? Jope, Gonzalo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí porque yo escucho un montón Generación MMA y cuando me invitaste dije, de una que voy. Y sobrepresentarme para que me conozcan un poco, porque a lo mejor del Mundillo de las MMA y eso, pues no me siguen, soy más del mundo fitness, pero yo soy una amante de los deportes de contacto. Entonces, ¿cómo te consideras ahora mismo? Pues soy una chavala de Getafe, que actualmente vive y estudia en Murcia, pero que llevo toda la vida viviendo en Madrid y al final el mundo de los deportes de contacto siempre me ha llamado mucho la atención. Empecé a entrenar en boxeo, en el típico gimnasio de mi barrio, porque dije, papá, a mí me gusta esto. Yo los veía pegando y decía, apúntame a esto. Y empecé a entrenar allí y siempre ha sido como mi casa. Luego, con la universidad lo dejé unos años y después en Murcia volví a entrenar de nuevo. O sea, que siempre he estado bastante a tope con el deporte en general. No he llegado a competir nunca ni a nivel amateur ni nada, pero me encanta verlo. Y las MMA veo siempre que puedo, sobre todo si es iliato o puria. Y desde que encontré generación de MMA, pues muchas veces no puedo ver las peleas y es como mi manera de mantenerme al día. Entonces, los escucho un montón. Y yo súper feliz. Oye, estoy súper contento, pero no me seas tan humilde. Campeona del mundo de culturismo en 2019. Quiero decir, hola, ¿quién soy? Pues no menciono lo del culturismo, ¿vale? O sea, tenemos una campeona del mundo. También lo del bikini pro no lo sé mucho. También es campeona de bikini pro. Es que es una modalidad que yo no conozco, pero te preguntaré más adelante. Sí, es muy fácil de entender. ¿Eres campeona de algo más que no hayas querido decir? Pues a nivel deportivo no, la verdad. Ahora acabo de llegar al millón de subs en YouTube. Eso también lo voy a comentar. Y eso me hace mucha ilusión. Es que claro, a ti te presento, te digo, te puedes presentar tú y no comentas nada del engagement para arrastrar a la gente. Pero bueno, si quieres, como habíamos hablado, empezamos hablando del MMA porque para mí fue muy curioso. La forma en la que nos conocemos es que de pronto mi novia me dice, oye, ¿por qué la Kiwi comparte tus historias de MMA? Y digo, ¿qué? Y de pronto me pasa que habías dicho, lo que me recomienda YouTube últimamente, no paro de verlo, tal, Generación MMA. Y me quedé flipando y es que eres muy fan. Sí, porque además fue justo la semana esta de que si peleaba contra Volkanovski, que si Volkanovski de repente ahora quería pelear contra Makachev, ahora se iba a Dubái. Y como que había mucho movido esas semanas y yo nada más que veía cosas de eso, de Generación MMA, de Greensfit, que también lo vi un montón y me llevo genial con él. Y claro, una vez me metí me hizo gracia porque digo, madre mía, no tiene nada que ver con el fitness ni con nada. Es todo comentarios de MMA y lo subí porque me hizo mucha gracia. Y ya pues ahí empezamos a hablar. Desde luego, lo que no sé yo es si esto viene de tus inicios en el boxeo, que te has quedado siempre como fan de los deportes de contacto, ¿por qué concretamente con el MMA? Pues el MMA ha sido como el siguiente nivel, como tú ya has dicho, cuando te consideras Sayan es como que no quieres constreñirte a un solo ámbito, que es lo que me ha pasado a lo mejor en el culturismo de yo. Desde que empecé fue justo por no poder seguir con el boxeo porque empecé a estudiar en la universidad y como boxeo y MMA, tú sabes que son clases colectivas normalmente, que no puede ser cuando tú quieras, pues no me coincidían horarios. Y dije, para mantenerme en forma, pues sigo haciendo pesas y sigo en el gimnasio. Y lo típico de, oye, ¿no has pensado en competir en esto? Y yo, ¿esto qué es? ¿Y por qué son naranjas? ¿Y por qué van con un bikini de diamantes y tal? Pero al final me llamó la atención porque era como mejorar tu físico y conseguir un poco la excelencia. Y ya pues empecé a competir en culturismo y dije, hasta que no gane el mundial, yo no me retiro. Y ya gané el mundial. Y ya dije, bueno, pues puedo volver a entrenar boxeo otra vez. No, pero me parece súper curioso porque incluso en la conversación que teníamos previa, como ahora, yo sé que tú eres una persona, no sé si es exactamente así, ambiciosa. Quiero decir, tú te planteas altas metas y encima, por lo que veo y es parte del fitness, cumples a reja tabla casi todo lo que te propones. Como siempre, pues puedes permitirte algún pequeño desliz, pero eres consecuente, tienes determinación y demás. Y como me has comentado, medio fuera de cámara y ahora, algunas decisiones que has tomado son por cosas muy banales. Quiero decir, al final has sido campeona de culturismo porque no te coincidían bien las clases de boxeo o de MMA. Literal. Es decir, podríamos, o sea, en otro mundo ahora serías una peleadora destacada profesional de MMA. ¿Te imaginas? No sería muy complicado. En un desdoblamiento temporal de repente. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo tengo la sensación de que las personas que tienen ambición, más determinación, más constancia, disciplina y tal, en lo que se propongan van a triunfar. O sea, tú puedes tener un porcentaje de suerte. Tú puedes coger, lesionarte antes de la competición de culturismo al bíceps y no ganarla. Eso es así. Y luego hay cosas que se te darán bien o mal. Pero hay personas que tienen esas capacidades desarrolladas de cumplir con sus exigencias, que lo que sea van a ser buenos. Unas cosas sean mejores o peores. Por ejemplo, ahora Ilia, cuando se va a poner ahora a estudiar en la universidad, quiere ser... Ilia, cuando termine su carrera, va a querer ser el mejor empresario del mundo. Pues mal no le va a ir, ya te lo digo yo. Es que de Ilia me he escuchado todas sus entrevistas. Yo creo que también por eso descubrí el canal de Generación MMA, por alguna recomendación de YouTube. Porque he escuchado todas sus entrevistas porque su mentalidad es como que me siento muy identificada con esa mentalidad. Y es una mentalidad que muy pocas personas tienen. En mi círculo sí que es más común porque al final te acabas acercando a ese tipo de persona. Pero escuchar hablar con esa seguridad, que no arrogancia, sino seguridad en sí mismo 100%, es como que bien escuchar a alguien hablar así. Y no... Hoy en día es como que todo el mundo se rinde a la primera, nadie tiene ambición por nada. O la falsa humildad de decir, no, yo no soy tan bueno en esto, tío. Pues si eres bueno y te consideras que puede llegar... Él tiene en su biografía de Instagram futuro campeón de la UFC desde hace un montón. Y a pesar de todo lo que le hayan podido decir, él lo cree y siempre lo dice. Y a mí eso como que es la chispa de mi vida, ¿no? Esa ambición. Si es que la confianza en uno mismo es algo súper vital, súper importante y que me parece que es casi lo mínimo que puedes tener en ti mismo si quieres hacer algo. Nadie te está diciendo que vas a ser el futuro campeón de UFC, como se decía Ilya a sí mismo. Si tú buscas unas metas, analizas cuál es el trabajo que tienes que llegar y lo cumples, si tú apuntas a la luna, mínimo te vas a quedar en el espacio. Pues así lo veo yo. Es una cuestión de trabajo. Te he preguntado, entonces, ¿el primer contacto que tú tienes con las MMA más allá es muy difícil percibirlo? Porque yo me acuerdo que mi primer contacto con las MMA era ver un deporte en el que se podía hacer todo, que no entendía nada. Entonces no te sabría decir cuál es el primer momento. Pero ¿tú tienes alguna idea de qué es lo primero que percibiste tú de MMA? Decir, ah, mira, sé lo que es. Yo creo que lo primero así que vi parecido antes de hacer boxeo y tal era que de pequeña yo con mis primos veía la WWE y jugábamos a eso, en plan reventándonos. Como los de ellos estos que había antes aquí que estaban pegándose a muerte. No, no cuentes los secretos que hay aquí. Que no ha habido jornada de descanso en España. Ha habido sparring. Hoy ha habido entrenamiento. No hemos pegado a ningún niño, ¿vale? Eso que se sepa. Sí, por favor. Es verdad que hay mucha relación entre la lucha libre y las MMA. A menudo se confunden cuando no tienes ni idea de lo que es. Y es algo que mucha gente ha entrado en las MMA a raíz de la lucha libre. Por ejemplo, con los traspasos de Ronda Rousey recientemente de la WWE. Justo estaba pensando en ella. Pero antes, Brock Lesnar da el grandísimo cambio. CM Punk hace algo parecido. Entonces, hay una relación entre esos dos mundos. Sí, y luego así como de las MMA como tal, no recuerdo tener ningún pensamiento... O sea, de primer recuerdo, de primer combate que vi o lo que sea, no te sé decir porque fue muy de la mano con el boxeo también. Lo que pasa es que siempre yo la parte del suelo era como que la veía muy complicada y decía, no lo voy a hacer. Pero sí que de aquí a unos años atrás, justo en Murcia está, no sé si conoces a Nico Medina. Claro, es un súper pro del Jitsu. Claro. ¿Quiere hacer el salta profesional a la hora de MMA? Pues mis amigos se apuntaron a... O sea, le conocían a él de hace muchos años y tenía el Grappling 360 del club y estuvieron haciendo ahí Jiu Jitsu y Grappling con él y me dijeron, vente un día a probar Grappling tal cual y me encantó. Y ahora están dando clases de MMA que las da Adrián Cerezo que es un crack y empecé a ir porque digo, para combinar un poco, porque al final de boxeo tengo mucho striking, pero la transición de striking a suelo se me hace bola. Y como a mí me gusta un reto y a mí me dices, haz esto y yo lo hago, o no puedes hacer esto y yo lo voy a hacer, pues para mí cualquier cosa que sea retarme en la vida me da como esa dopamina. Si de hecho en YouTube, algunos de los vídeos que más me han tirado y me han ido mejor han sido haciendo las pruebas físicas de los bomberos, las pruebas físicas del FBI, porque a mí cualquier cosa que sea retarme no me gusta como quedarme ahí en ese espacio de si eres fitness, pesas, músculo, estética, peso muerto y tal. A mí eso se me queda muy corto. Kiwi, ¿qué edad tienes? 26. Te da tiempo para hacer carrera y tal. Te imaginas. No necesitabas un manager. Ya me lo estaban diciendo, me pere de miopía hace poco, entonces ahora no puedo entrenar sparring ni nada, que de hecho el cirujano me dijo, bueno, es una recuperación súper fácil, tal, no te frotes los ojos, lo único que no puedes hacer es que te peguen un golpe en la cara. Pero eso, nadie le pegaba un golpe en la cara y yo, no, para nada. Tengo ningún problema y me dije, Adri, que no puedo entrenar. Y me dice, eres una, no sé qué. Y yo, lo siento, pero no. Pero en el futuro, cuando ya tengo los ojos recuperados y eso, quién sabe. Tú, cuando empieces a hacer clases de grappling, por cómo eres, te vas a enganchar de una forma que vamos, que estoy seguro que te vas a meter a tope, porque es que el jiu-jitsu tiene un nivel de adicción de, ah, si me ha ganado por esto, ¿qué puedo hacer? Vas a YouTube y dices, ah, tengo estos tres recursos. Se lo intentas hacer y te hace una contra. Pero entonces, te acabas enganchando, quieres saber todo. Me da miedo por las lesiones únicamente, porque he visto tantos tobillos y tantos codos luxados. Estoy yo lesionado ahora mismo de la pena, es horrible. Ah, claro. Y en la carrera en ciencias del deporte, que es la que estoy haciendo, en el primer año tuvimos la asignatura de judo, que el profesor era judo, que era un crack, pero un crack increíble. Y en las clases prácticas teníamos que hacer llaves y de todo y nos enseñó cómo asfixiar a alguien con un mataleón y cosas así. Y yo flipé. De hecho, asfixió a uno en clase. O sea, que también, aparte de ambiciosa… Lo durmió y le dijo, vale, a dormir. Aparte de ambiciosa, determinación y tal, tienes un lado sádico así un poco que te gustó ese momento, ¿no? Cuando viste esa… Yo dije, ¡fua, qué guapo, chaval! Si es que soy de Getafe, ¿qué quieres que haga? Me llama la esencia. Te llama el barrio, ¿no? Bueno, Getafe, que es una ciudad gigantesca, pero como está la de Madrid, pues parece que es un pueblo. Sí, sí, el Bronx. Pero no, ¿no? Oye, y dentro del MMA, que por supuesto, vamos a hablar de fitness, vamos a hablar… Yo tengo apuntado aquí Dragon Ball, por si acaso. Tengo apuntado varias cosas, vamos a hablar de muchísimo de tu mundo, pero como sabemos que mucho de nuestro público, de mi público, viene del MMA para seguir con ese campo, ¿qué es lo que más te gusta? Sé que, evidentemente, Iliato Puria te encantará porque es el punta de lanza de nuestro deporte en nuestro país, pero ¿qué te da la atención? Porque has hablado de Makachev y Volkanovski con mucha propiedad hace un momento. Sí, me gusta mucho. La historia de los peleadores también me parece increíble porque es como que todos vienen un poco de la calle, entre comillas. De hecho, estuve escuchando la entrevista a Franco Tenaga que le hiciste, que ya lo conocía del Dogfight Wild Tournament, pero no la había escuchado nunca hablar y me parece brutal porque al final algo que comparten muchos peleadores es como ese salir de la nada y buscarse la vida. Entonces, al final, como todos en la UFC, nadie parte de ser un niño rico que de repente va a pelear, sino que todos tienen que labrarse un poco el futuro desde abajo, pues es una cosa que siempre me llamó la atención. Y, de hecho, al final es que es una federación que casi no tiene... La UFC sí es grande, pero, por ejemplo, en España, pues hasta el problema de que no hay UFC, no hay nada. Es una federación y un deporte muy pequeño y muy minoritario, pero siempre se ha respirado como ese ambiente de familiaridad en los clubes y en los gimnasios. Y a mí eso me llama mucho. Así que casi te diría que me gusta más las MMA a nivel amateur porque las sientes más cercana. Si es que en España tú sabes que somos cuatro gatos y, al final, lo que te he dicho antes de no conozco a mucha gente del... Tú eras fotógrafo aquí, en el Black Panther, ¿no? Sí. Claro. Y le he dicho, yo no conozco a mucha gente del Black Panther, pero del Clement es que, al final, es club amigo del Grappling 360, donde se conoce todo el mundo. Y a mí conocer a los hermanos Clement o a todos los que pelean allí o saber su historia, es que es flipante. Hay un niño que, no sé si se llama Jaime o... A ver, a ver, si me hablas de un niño, yo hasta ese nivel no llego. No, tiene 17... Creo que fue al año pasado al Doc Fight Wild. Leo, el hijo de Abus. Leo. Claro, ese niño tiene un futuro espectacular. A mí ver todo eso me gusta un montón y me llama mucho. Ya es mayor de edad, ¿eh? No le habrá hecho gracia lo de llamarle niño, la verdad. Es pequeño, pero en el buen sentido. Ya tiene 18 años. Tiene mucho futuro por delante. Y que empiecen tan pequeños al final es súper positivo en ese deporte, porque coges ahí toda la técnica y la coordinación. Entonces, casi que lo veo más a nivel amateur. Y sí, obviamente, a la UFC sigo a los grandes y a las grandes, y me gusta mucho verlo. Pero, sobre todo, apoyarlo en España para mí es como de las cosas más importantes y darle un poco de visibilidad y ese apoyo que se puede necesitar. Porque, al final, todo el mundo sigue a Ilia, sigue a Volcano, Opski, sigue tal. Pero, en España es donde también tenemos que darle un poco esa voz de... Hay grandes peleadores también. Oye, me alegro que tengas este mensaje, este discurso tan fuerte a favor de las MMA españolas. Te decía antes lo de la ambición, porque, de pronto, hace dos semanas, me entras a hablar por WhatsApp y me dices, oye, mira lo que estoy preparando. Y yo, ¿qué está preparándose para esta entrevista? Y tú, oye, pero ¿qué es la semana que viene? Claro, yo estaba pensando, vale, se ha equivocado y se piensa que es mañana la entrevista, es dentro de dos semanas, tal. Y estabas estudiando, analizando estudios sobre el rendimiento de ejercicios aplicados a la MMA específicos. Sí, brutal. Y te has preparado aquí una sección prácticamente para el programa. Yo me vengo aquí ya con el contrato por delante, te imaginas, no. Súper interesante, porque es lo que te comentaba antes, de si podíamos hablar un poquito de esto. Pero, al final, yo he estudiado la carrera de Ciencias del Deporte actualmente. Habías estudiado otra previamente, ¿verdad? Sí, Economía. Que te ha servido muy bien para la superempresa que tienes. Además, hice un máster de Marketing Digital, entonces, para tema… Guau, todo súper alineado. Todo súper bien. Ahora tengo a una chica contratada en Marketing Digital, pero para mí es esencial como saber hacerlo de cero y saberlo yo. O sea, que me ha venido genial. Y ahora estoy estudiando Ciencias del Deporte, Low Camp, y algo de lo que me he dado cuenta también, como experiencia propia de haber entrenado boxeo, y era lo que te quería preguntar a ti más dentro de las MMA, es como que en los gimnasios se hace siempre el mismo. No se le da importancia al entrenamiento o a la planificación o a la periodización. Es como un día toca striking, un día toca técnica, o en las MMA, pues a lo mejor un día toca striking, otro día suelo y otro día sparring. Y es como que no hay una planificación como tal, sino a morir y el último que quede en pie es el que gana y como que se tiene un poco esa mentalidad como más arcaica. Y algo de lo que yo intento o de lo que me he dado cuenta, como me quiero especializar en alto rendimiento, es que, al igual que en cualquier deporte, si tú optimizas el rendimiento de un atleta a nivel de entrenamiento, quiero decir, su rendimiento se va a haber beneficiado y en la pelea va a ser el mejor. Y eso también es algo que me ha llamado mucho la atención de Ilia y del doctor Aldo, de su entrenador, bueno, entrenador no como los climens, sino a nivel de planificación y todo esto, que son de los pocos, al menos que lo hayan mostrado públicamente, que llevan la evidencia científica al entrenamiento, que lo planifican bien y que están como a la última de todo y que han hecho esto. Y yo creo que, aparte del talento de Ilia y su determinación, eso ha sido un factor muy diferencial a la hora de enfrentarse a sus oponentes con garantías de ganar. Es que hay muchos melones abiertos ahí, así que cuando vayamos abriendo entramos en lo que habías mirado. Lo primero, en el caso de Ilia, es que una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando lo conocí hace 6-7 años, es que tenía 20 años, tenía 19, y yo le veía entrenar como si fuese el campeón de la UFC ya. Es decir, tú veías lo que él subía a redes sociales y decías, ¿por qué está haciendo este equilibrio concreto y este ejercicio? ¿Por qué no está haciendo pesas? ¿Por qué no está haciendo tal? Y era como un nivel de entrenamiento muy exigente, muy bien preparado, muy distinto. Eso me llamó mucho la atención y luego se ha visto que una de las cosas buenas que ha tenido Ilia es que físicamente siempre ha estado muy preparado. Cuando Ilia da un cambio brutal físico entre los 17 años y los 19 pasa de ser un niño a que yo, esto te lo cuento a ti, creo que no lo había contado nunca, yo igual el primer año que conocí a Ilia dije, este chaval no tiene 20 años. Es mentira, lo hago, porque tenía una barba súper grande, tenía un físico que no es normal. Tú lo sabrás, el físico la gente tarda en desarrollarlo, por eso hay este ataque a Anthony Fitness, que se dice que no es natural, aunque él diga que sí y tal, no sé qué, porque a esas edades no se puede tener ese cuerpo de forma natural porque no te ha dado tiempo a construir todo eso. Pues con Ilia pasaba algo parecido. Tú decías, ¿cómo puede tener ya el cuerpo grande, totalmente definido, si todavía no ha madurado, no ha podido hacer suficiente el ejercicio? Entonces yo creo que él desde el principio ideó cómo tenía que hacer las cosas bien. Él hizo esa planificación que es importante de la que tú hablabas y luego ahora ha ido mejorando. ¿Qué pasa? Dice, a ver, si yo voy a ganar 100, ¿por qué no invierto 10 en poder ganar luego 300, en mejorar? Es algo que se le atribuye mucho a LeBron James, que se gastaba un millón de dólares en su cocinero. Hombre, pero es que LeBron James, si come perfecto, de ese millón de dólares va a sacar 15. Entonces es muy inteligente lo que hace. Ilia ha hecho lo mismo. Inversión. Ha invertido en sí mismo. Parece raro, parece como que no puedes invertir, pero cuando tú coges, no sé, un entrenador personal o algo de eso, estás invirtiendo en ti mismo. Sí, porque al final son años que te vas a ahorrar en el futuro de medicinas, rehabilitación, muletas, sillas de ruedas. Es que la gente no lo ve, pero luego es eso que te ahorras en el futuro. Totalmente. Totalmente. Entonces, hay un problema que es que las MMA son muy resultadistas. Entonces, si tú haces un corte de peso, que lo haces medio mal, pero has ganado en la pelea, dices, no lo quiero cambiar para el siguiente, porque he ganado en la pelea. Si tú, igual en la pelea, has conseguido ganar una pelea muy importante, realmente has ganado, porque le has dado un buen puñetazo, no has medido si tu condicionamiento físico estaba bien, pero ya no lo vas a tocar para el siguiente, porque no vas a arriesgar con algo que te ha hecho ganar la pelea. También ese componente de superstición. Totalmente. De los deportistas de alto rendimiento. Pero hasta los futbolistas son muy así, tipo, si no me toco la camiseta cinco veces, voy a perder. Eso por supuesto, pero aquí es un poco como, bueno, pues ha ido bien, pues no lo cambies. O al de al lado le ha ido bien, pues no lo cambies. En las MMA, hasta hace muy poco, tú, ahora tenemos internet, YouTube, curso, no sé qué, pero venía en 2010, por ejemplo, venía alguien con unas técnicas nuevas, y al gimnasio que venía del seminario cambiaba totalmente su estilo, porque te había dado cuatro detalles que tú no sabías lo que existían. El boca a boca, sí. No, tú lo veías y decías, ostras, estas cuatro cosas que llevamos seis años haciendo mal, vamos a hacerlas bien a partir de ahora. Y por supuesto ya te digo que hay esa sensación de que todavía no está todo muy profesionalizado, porque también es un deporte que para Ilia ya no, pero para casi todo el mundo es deficitario. Total. No puedes gastar mucho dinero en eso, deberías hacerlo, pero si no tienes esa obsesión por el trabajo, es como a mí por mucho que me den un Ferrari no voy a ganar una carrera de coches. Entonces primero cuando yo vea que quiero ser campeón, ya me compraré el Ferrari para ganar la carrera. No sé exactamente cómo ha quedado la comparación. No, no, lo entiendo perfectamente, que al final no le vas a sacar el máximo partido, como con una cámara, que si tú no sabes hacer fotos, aunque tengas la mejor cámara. El mal de YouTube, comprarse una cámara de mil euros sin saber cambiar el ISO, por ejemplo. Pues eso pasa muchísimo. Es que es así. Oye, bajadnos un poco el aire, que ya estamos a 30 grados aquí. Bueno, entonces, ¿qué nos traes tú de lo que has estudiado sobre esto? Peleadores, aficionados a las MMA, hacerle mucho caso. Sí. Mira, os voy a decir, el estudio se llama El efecto de... Lo estoy traduciendo por eso. El efecto del entrenamiento de fuerza y acondicionamiento a corto plazo en los peleadores entrenados de artes marciales mixtas. Este estudio es de 2018 y se hizo en una muestra de 17 peleadores de MMA con experiencia y se les dividió en dos grupos. A uno se le dijo, siga con tu entrenamiento normal, que era mezclar los días de artes marciales con días concretos de deportes, de hacer fuerza, pesas y tal, que es lo que se suele hacer. Y al otro le dijo, mantén tu entrenamiento de MMA, pero los días que entrenes fuera de las artes marciales te vamos a planificar un entrenamiento específico de cara al combate, optimizando todas las variables. Y este entrenamiento va a ser de un volumen, que el volumen es la carga que se mide en repeticiones series y la carga total que tú levantas, de un volumen mucho menor que el del otro grupo que va a estar entrenando como lleva entrenando hasta ahora. Claro, ahí está la gracia, ¿no? Incluso entrenando menos en teoría, vamos a ver qué resultados dais. Claro. ¿Qué hizo? Que en este estudio además lo detalla todo porque te pone hasta la tabla de entrenamiento que hizo cada uno. Entrenaban tres días MMA los dos igual, los dos grupos, y luego los otros tres días que eran intercalados hacían su entrenamiento de fuerza. El que siguió con su entrenamiento regular hacía como una sesión de circuito tipo sentadilla, press militar, swings, y lo repetía tres veces. Y luego el otro grupo se le hizo como un bloque de fuerza de sentadilla, CMJ, que son los típicos saltos que tú saltas en un cajón y luego rebotas y lo vas a saltar, que eso es para potencia, press banca, o sea, mezclaban como un poco fuerza con potencia, pero todo como súper, con el 95% de tu 1RM, con la carga súper medida y tal. Hombre, porque si hay algún ejercicio que funciona, no tienes por qué cambiarlo. O sea, si el press banca se puede aplicar bien a los deportes de contacto, ¿para qué lo iban a tocar? Claro, la única diferencia era el número de series y repeticiones y la carga total, que era, repito, mucho menor que los del otro grupo. Y luego al final hacía un hit y el otro también tenía como un entrenamiento de resistencia de saltar a la comba y tal. ¿Qué pasó? Que fue alucinante los resultados que hubo entre los dos grupos a todos los niveles, porque a nivel aeróbico, el grupo que entrenó con un volumen mucho menor, o sea, el grupo de específico, ganó muchísimo más capacidad aeróbica, aumentó, subió 2 max y el otro lo aumentó, pero la diferencia era súper grande en el grupo que hizo el entrenamiento específico. Y luego en la fuerza es que las gráficas son tipo, el grupo que siguió con el entrenamiento normal aumentó esto y el otro grupo como lo triplicó. E incluso, que eso es un resultado que los autores lo detallan como interesante, a nivel de composición corporal, el otro grupo ganó mucha más fuerza, el que hizo un entrenamiento específico, sin cambiar demasiado su peso corporal, porque aumentó masa muscular y disminuyó grasa. Y esto lo detallan como algo importante, porque al final ya no solo en tus capacidades físicas vas a mejorar más con un entrenamiento con un menor volumen y más controlado, sino que además a nivel de composición corporal te va a beneficiar de crear una pelea porque no tienes que hacer un corte de peso tan brusco, no tienes el riesgo de estar cambiando de peso constantemente. Entonces es como que este entrenamiento más específico debería aplicarse, según lo que vemos, a todas las redes marciales. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe hacerlo bien y por eso es importante llevar la ciencia del entrenamiento a todos los deportes de alto rendimiento. Es que al final te va a beneficiar y es lo que yo creo que están viendo cada vez más los peleadores. Lo que pasa es que esta cultura como de gimnasio, de barrio y de no sé qué, como que no se lleva tanto, pero se ha visto que entrenando mucho menos, pero optimizado, consigues unos resultados, pero una barbaridad. Y eran sujetos entrenados de artes marciales, o sea que llevan ya muchísimos años. O sea que la recomendación es planifica, haz las cosas bien, selecciona lo mejor e incluso entrenando menos tus resultados van a ser mejores. Y controla a tu atleta, porque si es un peleador profesional siempre se les pone como venga todos a hacer el mismo circuito y la misma tabla. No, tú tienes tu repetición, a lo mejor tú levantas en sentadilla 100 y yo levanto 50. Nuestro 1RM es un 50% de cambio, es la mitad el mío. El 1RM es el máximo que puedes levantar. A una repetición, sí. Así es como mides tu fuerza. Claro. Entonces, si tú la mides con una carga de todos tienes que levantar 10 kilos, al final va a mejorar más el que esté más cerca de su 1RM. En cambio, si tú le dices a cada uno, tienes que entrenar al 80% de tu 1RM, pues ya cada uno sabremos el peso que tenemos que levantar. Pero así con todo. O sea, cuanto más periodizado y personalizado y controlado esté el atleta, mejores van a ser los resultados. Por eso yo es como que sigo la preparación de Ilia y Aldo así, porque para mí es como ver todo esto pero en acción. Y yo flipo. Yo me acuerdo con Aldo cuando estábamos en Jacksonville que él me enseñaba métricas y métricas y yo era como, no las sé leer como tú. O sea, tú aquí me estás diciendo que una gananza, sí, del 5%, una ganancia es brutal y yo no sabía si era ese brutal o no porque no sabía comprarlas. Pero él estaba ilusionadísimo y me decía, y lo mejor de todo es que podemos mejorar mucho más, ¿sabes? O sea, esto lo podemos triplicar. Y es muy buena noticia. Está funcionando, se están viendo los resultados, así que es una felicidad. Me acuerdo con lo de las repeticiones que dices, que es verdad que así se hace en las clases de MMA. O sea, venga, hacer todo el mundo flexiones. Bueno, hay gente que no sabe hacer. Y con los puños y todo, sí. Yo me acuerdo que hasta yo aprendí a hacer flexiones con 19 años. Hasta entonces no era capaz de sujetar mi cuerpo corporal, no sé por qué. Hasta que un día me puse a hacerlas con las rodillas, saqué el mínimo que tenía que sacar y ya, claro, ya en dos meses estaba haciendo 30 flexiones. Pero pensé, y todas las veces que me han hecho hacer flexiones que yo no podía hacer, si me hubiesen dicho, pon las rodillas al principio… Si las hubiesen adaptado a tu nivel, habrías mejorado. Hubiese llegado al nivel de los demás, que no era yo el único que me quedaba afuera. Pero que es verdad, que había un chaval que le decías 12 flexiones y no era ni calentar para él. Y había otros que no podíamos hacer ni tres. Y son así las clases de boxeo. Rondas, 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 30 segundos, un minuto y así constantemente. Y se hace así, tiene su parte guay porque a nivel mental como que te construye mucho de… te revientas y aprendes como un umbral del dolor diferente. Pero ya una vez que has pasado eso, si te estás preparando para un combate profesional, hay que controlar el volumen del entrenamiento porque si no ya lesiones, fatiga acumulada, no rindes igual y así pues. Y sobre todo que cuando tú haces métricas y mediciones puedes mejorar porque estás como constantemente analizándolo. Porque sabes lo que estás haciendo, estás controlando, estás conduciendo el coche con un mapa. Te pones pequeños objetivos y los vas cumpliendo, las pequeñas metas. Me ha gustado mucho que hemos hablado de que yo creo que una cosa que se deduce de cómo se hacen los entrenamientos es que la gente confunde la hipertrofia con la fuerza. Es decir, que busca cuanto más volumen muscular tenga, voy a ser más fuerte. Y la realidad es que un peleador de MMA, hombre, está bien estar estéticamente presentable, pero lo que le interesa es tener fuerza, no volumen, porque entonces va a pasar eso que decimos de que vas a tener que recortar más, vas a pelear, vas a pesar más, pero realmente si tú eres capaz de en un cuerpo de 70 kilos tener la fuerza de uno de 77, es una ventaja para ti por las categorías. ¿Tú qué crees? Que para aumentar tu fuerza... Odio cuando me ponen retos aquí porque no voy a saber si es una pregunta trampa. ¿Qué preferirías? ¿Correr detrás de un perro? No. ¿Tú qué crees? ¿Que para aumentar tu fuerza es necesario aumentar tu masa muscular o no? Creo que puede haber una relación, pero no creo que sea necesario. Efectivamente. Y esta no la quitamos, ¿vale? Y eso es lo interesante de las MMA, como bien dices. Aumentar tu fuerza sin aumentar mucho tu masa muscular porque al final es peso de más que vas a cargar. Y Lía, por ejemplo, es súper compacto. Entonces, él no puede permitirse, yo creo, aumentar ya más masa muscular porque tendría que competir en un 5% de grasa. Sí, sí, ya le va a tocar raparse la cabeza para ganar 50 gramos, ¿eh? O sea, es una cosa... No, eso pasa y es porque hay diferentes tipos de hipertrofia, así explicado como súper sencillo, está la sarcomérica y sarcoplasmática. Lo que ocurre... Dice súper sencillo y dice dos términos que no escuchan mi vida, ¿sabes? Muy fácil. Los sarcómeros es lo que... O sea, al final cuando tú generas hipertrofia hay varias maneras de generarla. Y dependiendo del tipo de entrenamiento, pues el objetivo es uno u otro. Los culturistas lo que quieren es como el máximo volumen muscular posible. Pero si tú optimizas tu, digamos, conexión neuromuscular a nivel neuronal, también puedes aumentar tu fuerza porque mejoras esa eficiencia, esa inhibición. Cuando tú haces un movimiento, por ejemplo, una sentadilla, no tienes por qué hacerlo con el objetivo de aumentar la masa muscular de tus piernas, lo puedes hacer para aumentar tu fuerza. Y eso puede producirse a nivel de aumentar el número de sarcómeros o a nivel de mejorar la eficiencia del movimiento o a nivel de que tú mejores internamente. Por eso hay muchos levantadores de peso que levantan 200 kilos y no están súper fuertes porque es un tipo de entrenamiento diferente. Y eso es lo que interesa a nivel de las MMA. No siempre un entrenamiento de hipertrofia. Si te falta masa muscular, pues sí. Pero ya una vez que consigues un nivel de masa muscular estable que te permita protegerte de los golpes y de los movimientos, puedes seguir aumentando tu fuerza sin aumentar tu masa muscular. Pero eso también requiere tener un control de la alimentación, de los entrenamientos, del número de repeticiones, de los descansos. Claro, pero explícalo de los sarcómeros en el gimnasio donde empezaste a hacer oxígeno. No, claro, no, no. Claro. Hay que decírselo en un lenguaje que ellos puedan comprender. Me ha sonado a que esa gente que no está al nivel pueda oírlo. No, me he explicado fatal. Lo siento un montón. Hay que explicarlo en un lenguaje que no les suene mal porque al final si tú le dices eso a alguien que no lo entiende, dice déjame en paz, tía, señora, suélteme el brazo. Y lo entiendo. Mírame el bíceps. Pero si tú les dices, si no quieres pasarlo mal durante los pesajes, deberías entrenar de esta manera para tampoco ganar tanta masa muscular fuera de temporada que te fuese súper difícil bajar el peso, bajar tu rendimiento y todo. Es que lo de los cortes de peso yo lo pienso muchísimo en las MMA porque para culturismo es rollo bajas de peso y te da igual porque solo tienes que posar en una tarima. Y en cambio las MMA es como tienes que estar en tu pic de rendimiento el día siguiente del pesaje. Es una barbaridad. O sea, yo sigo abogando, fíjate, yo consigo que tengo como cierto nombre dentro del MMA y que algunas cosas que nosotros hacemos le puede llegar a gente importante. Por ejemplo, la pelea de César Alonso, el 2 contra 1 en 2-5 World Tournament, esa pelea la ha visto, igual la ha visto Dana White, igual la ha visto Conor McGregor porque te llega como un reel y lo ves. O mira lo que están haciendo ahí en España, anda esto que friki, que no sé, que no sé cuánto, lo que haya sido. Pero esas cosas llegan. Entonces yo sentía que haciendo un esfuerzo activo por intentar concienciar sobre lo malo que son los cortes de peso, pero ya no la repercusión que puede tener, cómo te puede dejar en un futuro, sino en general. El hecho que tú has dicho, cómo vas a tener tu mayor actuación habiendo estado en la mierda un día antes, 36 horas antes o así, no tiene ningún tipo de sentido. Yo no me imagino a los futbolistas antes de una final de la Champions haciendo un corte de peso 36 horas antes, no tiene ningún sentido. Y yo pensaba que de alguna forma se podía concienciar, pero cuando conocí a gente de los Estados Unidos, ellos consideran que el corte de peso es una faceta más dentro de las habilidades del deportista. Y me quedé alucinado. Explica eso. Ellos consideraban que el corte de peso es como si tú quitases las patadas. ¿Por qué vamos a quitar las patadas? Ellos tienen muy instaurado el corte de peso del wrestling de niños, del wrestling de universidad y todo eso. Entonces, ya le pasaba a Ilia. Ilia su primer corte de peso lo hizo siendo un niño. ¿Por qué? Porque tenían que luchar en temporada de lucha. Imagínate, esto ya es un poco inventado. Tenían que hacer 12 combates a lo largo de seis meses. Entonces, cada dos semanas tenían que dar el peso. Entonces, era vivir siempre sabiendo que el jueves tocaba dejar de comer o cosas así. Los cortes de peso no se hacen dejando de comer, pero por resumirlo. Entonces, en Estados Unidos, quitarles el peso es como... ¿Y entonces cómo se puede medir? Hombre, pues se hace un pacto de peso. Ambos van a estar bien 77 kilos. Se hace una medición, lo que hacemos en Doffy Tour también. ¿En qué peso estás ahora? En 82. ¿Te consideras que estás fit? ¿Que estás bien? No, hombre, podría bajar 2 o 3 kilos de dieta normal sin pasar hambre. Vale, pues unos 79. ¿La semana antes sigues en 79? Perfecto. ¿El día antes estás en 79? Ah, 79, 500. Bueno, pues no comas mucho esta noche, tal. Y justo antes de pelear, una hora antes al llegar al evento, 79 kilos. Perfecto. Ya está. Y peleas en tu peso natural. ¿Para qué vas a bajar a 70 kilos si luego vas a hacer la recuperación a 79? No tiene ningún sentido. Por los americanos era como... Eso no puede ser. Eso saldría mal. O sea, la cosa normal que es no tocar nada a este tipo, que es el jefe de los managers de First Round Management, de donde está Ilia, le parecía que era imposible. ¿Y ellos cuánto suelen bajar en un corte de peso los americanos en la semana del pesaje o...? Bueno, lo mismo que los españoles. ¿Rollo de lo que pesan en el combate a lo que pesan en el pesaje? El corte de peso ha evolucionado lo suficiente como para que a día de hoy, en cualquier sitio donde haya una cultura de deportes de contacto, se sepa hacer. Cuanto más grande es el peleador, más corte de peso puede hacer. No es lo mismo el corte de peso que puede hacer Dani Várez, que tiene que dar 56, no va a subir en 70. Pero, por ejemplo, Ilia, que es de corte de peso grande, y Joel Álvarez, que son de peso grande, pues si Ilia fuera de temporada yo me lo llega a encontrar en 80 y muchos kilos. Y el otro día teníamos aquí a David Mora, que decía que se iba a dejar 6 kilos para el último día, pero bajando desde casi 90 kilos y tiene que pesar 70. Entonces, fuera de temporada 90, estando ya fit, unos 80, y el último día con bañeras y cosas así, 6 kilos. Si David Mora va a pelear en 70 kilos, al día siguiente durante el combate va a pesar 78-79 fácil. Claro, es que si tú te mantienes cerca de tu peso, bajas un kilo para tu corte de peso y tal, pero al día siguiente te enfrentas a alguien que después del corte de peso pesa 8 kilos más que tú, pues a lo mejor no sales de pie de la jaula. Nosotros lo llamamos la profesionalización de la trampa. Es alguien se dio cuenta de una trampa y ahora es una cosa profesional. Ya, es que eso es como la pescadilla que se muerde a la cola. Es increíble. Oye, nos habíamos quedado con lo de la hipertrofia y tal, y está el caso de Anatoli. ¿Te han salido los vídeos de Anatoli? ¿Te suena de algo? Es un tipo, un ruso, que va a los gimnasios y que, bueno, ruso de cualquier zona del Caucaso esa, y que va al gimnasio como si él fuese el que limpia tal. Y le dice, oye, perdón, ¿te puedo mover la mesa? Ay, ¿el que tiene barba? Sí. Sí. Qué bueno. Claro, la gente se dice, no, pero te la voy a... Pues es muy buen ejemplo de hipertrofia sarcomérica. Esa es la que no necesitas. Claro, tus sarcómeros son súper eficientes, tus niveles neuromusculares son súper eficientes y eres súper fuerte sin necesidad de que... Bueno, necesidad, a lo mejor él piensa, jol, y levanto tanto para estar súper delgado, pero no, o sea, es que eres una máquina. Es que hay modalidades de deportes de fuerza que tampoco te interesa estar súper petado, ¿no? Imagino. Efectivamente, sobre todo si tú estás muy fuerte, es igual las categorías de peso en el powerlifting o en la halterofilia, al final también afectan. Si tú pesas muy poco, porque al final tienes una masa muscular normal, pero levantas lo mismo que las categorías de peso superiores, vas a ganar a nivel relativo. La gente no entiende la fuerza relativa, te lo juro. Es muy difícil que lo entiendan de... No, pero si yo como más y peso más, levanto más. Ya, pero a nivel relativo a lo mejor levantas lo mismo o menos, porque al final pesas más, subes más kilos en la barra, pero a lo mejor no te está compensando. Yo es que soy muy fan de la homeostasis, en plan tampoco subas mucho de peso ni bajes mucho de peso entre competiciones y entre temporadas, porque es que luego va a ir... No conozco muy bien el término homeostasis, el concepto. Tu cuerpo tiende al equilibrio. Entonces, si tú estás en competición súper estricto, estando en un peso súper ajustado y fuera de competición te deja llevar y subes 10 o 20 kilos, luego tu cuerpo no se acostumbra a eso. A tu cuerpo cambiar le fastidia muchísimo. Por eso, meterte en agua fría, por ejemplo, es mucho más fácil. Si pasas de estar fuera del agua y te metes de golpe a si estás metiendo un pie y luego otro, porque a tu cuerpo y a tu cerebro realmente lo que le fastidia son los cambios relativos, porque se tiene que ir adaptando poco a poco. Si tú lo haces de una a otra, le duele menos. Pues con esto igual, si tú te mantienes siempre más o menos el mismo peso, tampoco te vas a mantener en el peso del combate, pero si no subes mucho de peso después, es que al final tu cuerpo se vuelve súper eficiente en ese peso y en esa composición corporal y eso también es positivo para tu salud. Por eso, yo con el tema de los powerlifters y subir un montón de peso y subir de categoría para levantar más, es como, no te das cuenta de que a lo mejor te compensa mantenerte en una categoría inferior y mejorar tu fuerza en esa, a subir 10 kilos y levantar más peso, pero que a lo mejor ni te compensa. Es que la gente es muy bruta a veces con eso. A ver, y también que tú tienes un nivel de expertise en este tema, que es que vives, comes y todo pensando en… A veces es un poco agotador. A veces me gustaría como darle a off en mi cerebro rollo buf, todo lo pienso, lo sobrepienso. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que te metes en este mundo y dices, ¿para qué lo voy a hacer mal si lo puedo hacer bien? Claro. ¿Por qué voy a dejar de medir esto si midiéndolo me va a venir mejor? Claro. Entonces no puedes desconectar de esto. Cuéntame cómo fue el proceso del campeonato de culturismo, ser campeona del mundo de culturismo sin sustancias en 2019. Sin sustancias, con controles de orina. Pues en 2019, bueno en 2018, empezó la Federación de Culturismo Natural en España, que llevaba ya 30 años en los Estados Unidos, que es la WNBF, pero a España no había llegado. Y en 2018 llegó, así que yo en 2019 dije, pues compito ahí de una. La de Bikini Pro también es WNBF. Sí, están amateur, o sea las categorías amateur que digamos que sería como antes de la UFC y luego la división profesional que sería como la UFC, pero tú te tienes que ganar competir en esa división profesional. Entonces yo competí en 2019 en España, clasificé para el Mundial, en el Mundial que se celebró en Nueva York, competí en Bikini amateur, gané, entonces me dieron mi carnet profesional. Luego me esperé. O sea, ya ganando en Nueva York todavía no eras profesional. No, me lo dieron ahí cuando gané en Nueva York. En plan, si ganabas te lo daba. Pero si no llegas a ganar igual te quedas ahí. No, me quedé en amateur. Tú estás viendo hasta Nueva York, pero nada más amateur. Pero yo confiaba. No, hombre, dije, a ver, voy porque he clasificado y porque me veo con posibilidades, pero aún así no me esperaba que fuese como en dos competiciones y ya de repente ser profesional. ¿Los dos campeonatos son el mismo año? Sí, fueron como con un mes de diferencia. Que es como, hombre, ya que estoy a tope, aprovecho y me presento a los que pagan. Solo para una competición dices, ya que estoy, ya que he clasificado, voy. Vale, pero ¿y cuánto tiempo llevabas dedicando tu vida? Claro, es que ahí está la cosa, que yo desde 2016 llevaba entrenando para competir. Y yo había competido ya en España en bikini, pero en otras federaciones porque el OBDLNBF no existía. Y esas federaciones sí que no había controles anti-doping. Entonces yo competía natural, pero competía muchas veces contra gente que iba dopada. Y era muy frustrante porque yo sí, o sea, tengo muchas cosas y tenía muchas cosas que mejorar, pero ya llega un punto en el que dices, no estoy compitiendo al mismo nivel que esta gente porque nunca voy a llegar a tener ese look sin utilizar nada. Y yo como no, o sea, soy súper tajante con este tema, sabía que nunca iba a consumir ninguna sustancia y mucho menos para que cuatro jueces me aplaudan así, me diga, muy bien, estás muy guapa, toma tu medalla. Y luego voy a comprometer toda mi salud y mi feminidad y a masculinizarme y todo eso, que va. Entonces si tú entras, empiezas a entrenar en 2016, que tenías 19 años. Sí. ¿Y cómo es entrar tan joven a ese mundo? Uf, una movida psicológica. Porque es un deporte que se fija en tu estética, es muy subjetivo, no es... A veces las MMA también lo pueden ser, ¿no? Por el tema de ganar por puntos, pues piensas que es un golpe de poder este y el otro juez no está de acuerdo, pero el culturismo es al extremo, porque al final son categorías en las que prima tu estética, incluso tu tono de piel, el pelo, el bikini, el posing, todo. Y sí hay un componente de objetividad, porque al final la masa muscular y la sequedad pues están ahí, pero prima sobre todo la estética y como un juez te percibas subjetivamente como que ese día eres la mejor. ¿Suen ser jueces masculinos o mezcla o femeninos? Hay bastante... Al principio eran más masculinos que femeninos, pero porque al final las pesas y todo eso es un deporte mayoritariamente masculino, pero yo sí que diría que las últimas competiciones han sido mezcla y de hecho la juez central de la WNBF siempre es una mujer, que es como la jueza principal, la que tiene la voz cantante, y sí es una mujer. O sea, está bastante mixto. ¿Tienes algún tipo de discurso sobre la selección de jueces en este tipo de competiciones? ¿O da absolutamente igual que sea chico, chica, mixto, el grupo de jueces? Creo que da igual. O sea, no creo que haya como un porcentaje a cumplir de género masculino o femenino. La formación que llevan sí que sé que es muy estricta, tipo hacen un curso de formación de jueces específico y siempre están en contacto entre las federaciones de distintos países para que el criterio esté unificado. Pero al ser tan subjetivo, pues al final es que tú no puedes evaluar en base a los criterios que te dan papel, sino en base a lo que tú tienes en la tarima ese día. Y es muy complicado y a veces con ciertas decisiones te pueden destruir moralmente. Entonces tienes que mantenerte como muy estable. Y yo ahora lo soy porque he madurado, pero con esa edad los resultados me afectaban un montón a mi autoestima. Y es muy curioso porque son personas, y a mí y a todas las chicas que empiezan a competir jóvenes, que al final estás comparándote, o sea, tu deporte consiste en compararte con otros físicos constantemente. Y aunque tú tengas como el mejor físico de tu vida que te ha costado un montón conseguir, no te estás valorando como lo mereces porque es como, como no he quedado primera, pues entonces no vale para nada. Claro, tú eres campeona de España. De una cosa en la que valoran tu físico, llegas a otro sitio, yo que sé, a los europeos en Londres, y como eres que das de las últimas, te consideras que no estás al nivel y te atacas por tu físico, que en España te ha hecho ganar. Sí, eso pasa así, de competidoras que quedan dieciséisava en una competición, luego primera, luego de repente última, luego tercera, como es tan subjetivo y al final llegas a un nivel que todas son tan similares, a mí me pasó en el último mundial, o sea, yo gané en amateur, luego estuve hasta 2022 sin competir porque necesitaba ganar masa muscular para competir contra las profesionales porque son chicas de 30 años o más, y yo con 24 que gané el mundial, o sea, no, con 25, era como necesito más masa muscular para estar al nivel de estas chicas porque yo soy un jilguero, entonces no podía. Y claro, a mí me ha pasado del mundial, yo competí una semana antes del mundial en un campeonato de Estados Unidos, yo estuve un mes el año pasado compitiendo en Estados Unidos y en Canadá porque en España no hay competiciones de la WNBF profesional, solo amateur. Pasa parecido a la UFC, que si quieres competir en UFC solo puedes competir en Estados Unidos, pues allí igual. Competí en Canadá, en Boston y en el mundial. Y en Boston fue una semana antes del mundial, que era como una competición, no el mundial, que es lo más importante, pero una profesional, y quedé segunda. Y luego en el mundial quedé primera respecto a la chica que me ganó en Boston. Porque yo esas dos semanas apreté como una loca y pedí feedback a los jueces y me dijeron drop one pound, en plan baja medio kilo para estar más apretada para el mundial y tal. Y yo dije drop one pound y me puse las pilas ahí, llegué seca como la mojama, venas por todas partes, mi piel era como un papel, estaba loca, es que tienes que estar demente para llegar a ese estado físico, tienes que estar loco. Y gané. Y ya, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es que tú tienes un vídeo muy viral, o por lo menos, además que tiene un discurso muy bueno, que es, tú te muestras con tu físico y dices, este físico de aquí no se tiene que acabar. Sí. Además a mí psicológicamente me afectó mucho porque yo ya no podía verme con otro físico que no fuese ese. Tú imagínate estar un mes así, todos los días, mandándole vida a tu preparador, todos los días. Te grabas los vídeos, pero no como, oh, qué bien estoy, sino a ver cómo puedo mejorar esto, uf, tengo que girar más aquí la cintura en el posing, es como que todo el rato estás escogiendo pequeños errores de tu físico y lo ves súper crítico. Entonces ya no eres ni objetiva contigo misma. Yo veo fotos de la competición ahora y digo, Dios santo. Pero en ese momento era como que solo las veía, vale, ok, vamos a mejorar esto y lo otro. Y ya entras, o sea, que la disciplina está bien, pero ya es un bucle autodestructivo aquello. Y cuando acabé de competir me di cuenta de que esa disciplina que había llevado al extremo no sabía salir de ahí porque yo pensaba, si como una patata frita, me volveré obesamórbida. Te lo juro, ¿eh? Yo tenía esa atribución no tan heavy, pero tipo así de, si no peso la comida, voy a engordar sin control. Y entonces dije, voy a ir al psicólogo porque esto no es normal. Y mi psicóloga me ayudó mucho en ese proceso de ir de la mano conmigo. Y claro, la psicóloga obviamente sabe que eso no es verdad, pero te tiene que convencer a ti. Y yo también lo sabía, o sea, objetivamente sabía que eso no era verdad. Yo leyendo un montón de estudios de culturistas, por eso hice ese vídeo que se me hizo viral, de consecuencias de tener un porcentaje de grasa bajo. Yo me informo un montón sobre estudios de caso de culturistas naturales después de competir, de cómo habían tardado en recuperarse a lo mejor un año a nivel hormonal de todo lo que había pasado. Era como gráficas así, tipo hormonas, competición, y luego hasta un año después no volvían a los valores normales. Muy poco, ¿no? Una curva de ascendencia muy lenta. Sí. Entonces yo sabía que eso era así, pero en mi cabeza me costaba mucho asumirlo. Y mi psicóloga me ponía tareas tipo comerme una Oreo al día, obligatoriamente. O sea, cosas así que yo me veía desde fuera y le decía a mi novio que es un santo y, o sea, de verdad que me ayudó muchísimo también él porque me comprendía en el proceso, él también ha competido. Y yo le decía, tío, yo una tía que realmente me considero una persona estudiosa, inteligente, que sabe las cosas, soy muy racional, digo que me esté costando a mí comerme una Oreo y era una batalla eso, ¿eh? Y también fui muy abierta con este tema en redes sociales y yo creo que por eso la gente empatizó tanto porque al final dije, yo no puedo ponerme aquí a hacer el papel de que estoy bien y lo llevé un poco de la mano con eso y ya pues a día de hoy estoy bien y recuperada pero ha sido como un proceso psicológico de un año de avanzar en ese sentido porque al final llegas a un extremo con tu físico y con tu disciplina y con tu mente que te quedas estancado ahí. Hay gente que le pasa al contrario, pero el tipo acaba de competir y lo manda todo a tomar vientos y dice, pues ahora voy a comer todo lo que no he podido comer en este tiempo y tal y de repente cogen 20 kilos. Es igual de perjudicial mentalmente lo mío que lo suyo. O sea, al final no es equilibrio de ninguna de las dos maneras. Es que te iba a preguntar por la relación que hay con las TCA relacionadas al campeonato, los trastornos de conducta alimenticia o alimentaria y pensaba que en las mujeres podía ser incluso más severo. Pero claro, luego mientras tú me hablas decías, no, es que el mero hecho de competir ya es un TCA en general. Tú ya estás trastornando tu conducta de alguna forma. Entonces, no es si hay trastornos, es que todos cuando estáis compitiendo tenéis ese cambio y encima las mujeres, que no sé dónde escuché que una de cada tres mujeres había sufrido algún evento relacionado con los trastornos de conducta alimentaria, tiene que ser brutal. Porque si ya por sí tenéis un porcentaje mayor de caer en este tipo de problemas, cuando tú te los fuerzas a tenerlos, luego abandonarlos, como nos estás contando, es una odisea. Sí. Si tú eres una persona madura, que empiezas a competir a lo mejor con 28 años o así, que tienes como ya una relación con la comida establecida y tal, creo que es más complicado que llegues a tener un TCA porque es como, o sea, yo tengo una amiga con la que compito, que es con la que me fui allá a competir, que tiene 34 y ella empezó a competir con 28 o tal y ella lo lleva genial. Y además tiene una genética de esta de tipo, come mucho y no engorda, entonces no le cuesta mucho bajar a ese porcentaje graso, pero ella es como súper madura en ese sentido. Pero sí que es verdad que la mayoría de chicas que he conocido han tenido algún tipo de problema con la comida a raíz de competir porque es que te obsesionas con un tipo de cosas que nunca... Que a ti te costaba comerte un Oreo, es que es así de sencillo. Claro, o sea, nunca te has visto con ese porcentaje graso y cuando llegas a él es como que te acostumbras, el ojo se acostumbra a verte así y ya te cuesta mucho salir de ahí porque todo lo que sea peor que eso no te vale. Y tienes también como que asumir que tu físico no depende... O sea, que tu autoestima no tiene que depender de cómo te veas tú físicamente o tu seguridad. Totalmente. A mí me gustó mucho ese mensaje que dabas porque es una forma de decirle a la gente hasta yo reconozco que cuando he conseguido ese físico, que es que encima es todo muy relativo porque hay mucha gente que dice yo es que el físico del culturista o de la culturista no me gusta. La verdad es que para tu categoría de peso vuestros físicos son buenos. Es decir, no es un físico que aparezca, que tengas unos tremendos brazos y que quede rara. Vuestro peso es una categoría baja, imagino. Sí, es la más bajita, la más asequible. Entonces estáis muy delgadas y cumplís mucho con los cánones de belleza y dentro de que estáis musculadas vuestros músculos no son las de levantadoras de halterofilia, no eres Lidia Valentín. Entonces, ¿qué pasa? Ojalá. Que me daba la sensación de que tu discurso ayuda a mucha gente a decir vale, yo he hecho esto, pero con la misma disciplina que he hecho esto, la misma disciplina voy a tener para tener un cuerpo sano, más sano. Claro, es que la gente piensa cuánto abdominales, sano, fitness, sano. Y sí, o sea, hacer deporte y todo eso es muy sano, pero yo me hiciera las analíticas, esto creo que lo he contado ya, cuando volví de competir en Estados Unidos me hice analíticas como la semana de volver y yo tenía niveles hormonales de premenopausia. y yo tenía abdominales y vamos, cualquier persona que me hubiese visto, a ver, sí que a nivel de porcentaje graso era mucho menor que el saludar ver a una mujer, pero aún así era como un cuerpo fit que había ganado un mundial con ese cuerpo, que me habían dado una medalla de oro con él y mis analíticas de medalla de oro no estaban. Entonces, ahí está la cosa de, muchas veces se culpa a las personas con sobrepeso y tal, de, pues que te vas a morir, es que no sé qué, pues a lo mejor con un porcentaje de grasa bajo no te mueres, pero a nivel salud y a nivel salud mineral ósea, osteoporosis y de todo, tampoco es muy saludable. Entonces, por eso siempre apuesto por lo que te digo, por un equilibrio de ni tanto ni tampoco. O sea, una cosa estable de deporte, salud, tener masa muscular es un seguro de vida, ya no solo por la estética, sino por independencia, lo que hablábamos de, si tú tienes una base muscular, cuando seas mayor vas a ser mucho más independiente y no vas a tener que estar con muletas seguramente y mucho más resistente a nivel inmune. Claro. Pero ya es asociado a la salud, por eso yo en mis redes sociales siempre digo que es el lado saludable del fitness, porque es como divulgar de, sí, ok, entrenar está bien, que más grasa, el físico tal, pero también tiene muchos beneficios más allá. Ya solo a nivel de salud mental es que te compensa. Ahora entraremos en lo de salud mental, porque es que es increíble lo bien que viene el ejercicio para la salud mental y en general para sentirte bien. Te quería preguntar, porque si no luego va a ser difícil entrar, ¿pasa algo con los abdominales en las mujeres? Porque yo he oído muchos rumores de que la grasa en las mujeres, son como mitos, la grasa en las mujeres se acumula más en la zona abdominal, es más, incluso en la UFC nos cuesta ver peleadoras que tengan los abdominales tan marcados como los tienen los varones. ¿Tú tienes algún conocimiento sobre eso? ¿O es todo un mito? A nivel hormonal realmente se supone que las mujeres acumulan más grasa en el tren inferior y los hombres en la zona del abdomen. Por los receptores androgénicos, porque es como que las mujeres al final están preparadas para dar a luz, no sé qué, pero la diferencia estaría en el porcentaje graso. El porcentaje graso de un hombre a nivel basal es más bajo que el de una mujer. A los hombres les cuesta menos llegar a porcentajes de grasa bajos, incluso en una competición de culturismo tú puedes ver que un culturista tiene un porcentaje de grasa mucho más bajo que una figure, que sería como la categoría equivalente, aunque sean muy bajos. Entonces es como que a la mujer le cuesta más llegar a ese porcentaje graso porque tu cuerpo se autoprotege, porque al final necesita... O sea, hay hormonas que son solubles, o sea, digamos que para metabolizarse, las hormonas para entrar en el torrente sanguíneo y eso necesitan grasas para metabolizarse con ellas. Entonces las hormonas esteroideas, por ejemplo, las necesitan. Y si tú no tienes un porcentaje graso lo suficientemente alto, no puedes. Es por eso las mujeres pierden la regla cuando tienen un porcentaje de grasa muy bajo, tienen alteraciones hormonales porque al final tu cuerpo no funciona correctamente. En cambio, un hombre sí que un porcentaje de grasa muy bajo lo va a perjudicar, pero es como que puede mantenerse en ese porcentaje graso sin que le cueste tanto, sin que tenga que pagar ese precio. Más que nada sería a niveles. Entonces si tú el porcentaje graso es más alto, no vas a tener unos abdominales más marcados siendo mujer, como los puede tener un hombre en un peleador de la UFC. De todas formas, es que hay peleadores de la UFC que no están como súper definidos y tal porque al final es lo que hablábamos antes de que la composición corporal es completamente diferente y normalmente una mujer si quiere estar en su máximo rendimiento, si llega al combate con un físico de una bikini, es que se le va a partir un brazo literal. Que siempre me ha parecido muy curioso porque tenía la sensación de que en los competidores masculinos el nivel abdominal que se ve es mucho más superior al de mujeres y no me cuadraba por los pesos. Decía, esta chica está en su peso, esta chica ha hecho el corte, tal, qué es lo que pasa aquí. Y como el rumor, el mito era que acumulaban más grasa y no es así, como nos has explicado, es que en general necesitan acumular más grasa. Realmente sí. Y a nivel técnico, supuestamente la acumulan más en el tren inferior, pero es que eso ya depende de la persona. O sea, hay chicas que lo acumulan más en el abdomen y no pasa nada. Oye, ¿cuál fue la sensación, volviendo al tema de la victoria en el mundo del culturismo, de conseguir esa victoria cuando eres campeona del mundo? Ay, fue como por fin. Pero fue súper gratificante porque era como un objetivo que tenía yo marcado. Lo que me pasa mucho es que yo me marco objetivos, pero no soy, luego a posteriori no soy consciente de este objetivo me lo marqué para conseguirlo este año o contemplé la posibilidad de no conseguirlo. Porque como es que en mi cabeza no recuerdo como una posibilidad de que dijese no lo voy a lograr, pero imagino yo que sí. Claro, era mi primer año competiendo en el mundial como profesional, pues yo decía, a ver, el objetivo al final es este, pero yo que sé, puede que no pase. Pero claro, también tenía la mentalidad de hasta que no gane el mundial no me voy a retirar. Ya no sé qué hubiera pasado si a nivel de salud me hubiese retirado antes o no, pero yo creo que lo agradezco y fue una señal divina de decir, mira, gana ya y vete ya de la competición y cúrate en salud. Para mí fue muy gratificante y yo lo recuerdo con mucho cariño y es de las cosas de las que más orgullosa me siento porque es como te lo curraste y lo conseguiste y aunque el deporte tenga un componente subjetivo, todo el trabajo que tenemos todas detrás de entrenamiento, alimentación y años y pico pala, pico pala, pico pala, no te lo quita nadie y además lo conseguí disfrutar mucho porque estaba ahí mis amigos, pudo venir todo el mundo, mi familia lo pudo ver desde casa y es como ese sentimiento compartido que al final es muy gratificante. Yo lo recuerdo genial, o sea, yo en general como que no tengo problema en disfrutar de los logros porque es como jolín, me lo curré y lo conseguí y entonces a nivel personal pues obviamente fue una de las cosas como de las que más orgulloso estoy. Claro, pero lo que celebras es me lo curré y me lo curré no fue ese día, me lo curré es todo el proceso que has hecho. Yo siempre lo digo que al final una medalla no es un premio como tal sino que es como que han decidido por lo que sea ese día reconocer todo el esfuerzo que llevas haciendo un montón de tiempo pero la medalla te la has ganado tú mucho antes, lo único que te la han dado ese día. Hay muchas veces que cuando tú quieres disfrutar de la felicidad, bueno no sé ese concepto que ha arrancado disfrutar de la felicidad cuando tú buscas la felicidad crees que es cuando se llega a un punto y nunca es cuando se llega a un punto para mí como te hablaba fuera de cámaras hay pruebas entonces para ti haber sido campeona del mundo es una prueba pues es la diferencia igual si hubieses quedado séptima en ese campeonato estarías aquí pero no estaríamos hablando de la campeona del mundo estaríamos ah pues hiciste un mundial anda que guay pero para ti es como vale ya lo tengo para siempre esto y me puede servir para acordarme de esta marca o lo que sea pero realmente cuando tú estás buscando la felicidad nunca es ese pico porque a ese pico uno si hubieses seguido compitiendo te hubieses acostumbrado a esos niveles y cuando ganas todos los días por poner un ejemplo que sepa el mundo la champions el día que la pierdes eres infeliz por mucho que hayas quedado segundo entonces tienes que saber con lo que tú tengas ver esos puntos de felicidad incluso en la situación en la que estés eso lo pienso mucho porque yo antes escuchaba a gente decir he conseguido esto y no me siento feliz y yo decía ¿cómo puedes decir eso? y luego te pasa y es como o sea sí soy feliz por haberlo conseguido pero disfrutas mucho más del camino y es lo que tú hablas de el hecho de mantenerlo al final si tú sigues compitiendo le quitas valor y mucha gente que se acostumbra a competir y a ganar cinco mistero limpias y así piensan es que lo está haciendo con ansiedad porque es como si pierdo es que si me bajo lo hacen por miedo más que por ganas de seguir compitiendo o a mí me ha pasado con el dinero tipo yo pensaba cuando tenga X dinero en la cuenta voy a flipar y cuando lo he tenido es como que me siento con más responsabilidades porque es como es que lo tengo que mantener ya no puedo bajar de esta vida claro o sea no es tan fácil como lo he conseguido pues ya está sino que lo tengo que mantener y en YouTube me ha pasado igual al llegar al millón que me ha hecho muchísima ilusión pero yo siempre le digo a todo el mundo que lo que más he disfrutado ha sido el camino hasta llegar allí y que me lo he pasado bien en todos y cada uno de los vídeos que he hecho más que la placa en sí un millón de seguidores en YouTube hablando de cosas de ciencia bueno hablando de cosas de ciencia y poniendo cosas muy curiosas que si tú haces un reto superando las pruebas del FBI es curioso no es solo ciencia mola un montón me encanta YouTube es que haces lo que quieras es genial hombre te encanta YouTube y hace no sé si lo habías hecho antes pero hace unas semanas estás revelando tus orígenes los orígenes que no quieres que bueno que quieres que se vean pero que tú no quieres ver que es que tendrías ahí 14 años que vergüenza viviste la irrupción de los creadores de contenido y tú jugabas sin subirlo a ningún lado a que eras YouTuber sí yo me creía YouTuber y yo es que hay que ser un poco delusional en esta vida y hay que apuntar alto porque como decías lo de que si apuntas a la luna pues al menos te quedas en las estrellas pues igual yo me pensaba que era YouTuber y yo le hablaba a la cámara y suscríbete aquí y no sé qué no sé cuánto para un vídeo que no ibas a compartir y ponerme en comentarios no tenía yo ni redes sociales en ese momento pero yo lo subí y lo sé y muchos que no he podido meter en ese vídeo porque salen mis amigos pero yo era una loca y todos los fines de semana era como venga vamos a grabar un corto vamos a grabar no sé qué y hacíamos películas a mí me encanta grabar y editar claro pero eso te lo he leído en la entrevista y ahí ya estabas dando a entender a lo que ibas a llegar a ser es decir si tú como niña bueno adolescente ya te estabas ah tengo una cámara voy a grabar un vídeo no voy a intentar hacer un corto lo voy a presentar a un festival bueno un concurso de cortos lo voy a ganar y el año que viene lo voy a mejorar porque vamos a hacer tal tú ahí ya estabas mostrando por dónde ibas a tirar no me acuerdo en qué entrevista conté yo que ah no en una charla que di en la Complutense cuando estaba enumerando la charla era un poco como era para una clase de televisión cómo puedes llegar a la televisión vale yo realmente era la charla que yo contaría porque creo que me ha ido bien pero orientada a la televisión y yo me ponía a enumerar cosas que yo hice sin ningún motivo escribí el piloto de un corto llegamos a hacer el casting empezamos a grabarlo y yo no tenía ningún motivo para hacer eso ¿sabes? creé una cuenta sobre batallas de rap e incluso grabé un documental sobre batallas de rap que entrevisté a gente de los mejores de España no había un motivo para hacerlo entonces cuando yo te veía a ti en esa entrevista que decías oye no yo es que me presentaba a concursos de corto y es que el siguiente ya tenía todo totalmente planeado las secuencias tardamos varios días en grabarlo y decía tú ya tenías esa llama de que lo que te dedicases ibas a hacerlo todo es que yo tengo esa mentalidad en todas las cosas me ha faltado en mi vida seguridad en mí misma muchas veces porque a veces he ganado cosas o tal y pensaba que no las merecía ya no lo tengo porque ya es como ya voy a dejar eso porque me limita mucho en mi día a día pensar así y es agotador pero es que yo siempre me lo he currado mucho y siempre he pensado si me lo curro tengo que llegar hasta aquí pero no como trabajar por trabajar y hacer un montón de cosas sino tener como una estrategia detrás tipo vale pues me voy a presentar es que todos los años en Getafe hacían el es que claro es Getafe hacían el concurso de diversión 0-0 sin alcohol que era como que tenías que crear un corto que fuese en contra del uso de alcohol u otras sustancias para divertirte entonces siempre era pues un corto rollo contando las penurias de la gente que utilizaba eso y yo me lo inventaba y gané con uno que era como imitando el cuento de Alicia pero con las entonces ese fue el que ganó y yo cada año pues a ver ahora los veo y digo técnicamente parecen una película de serie B pero en ese momento yo hacía lo que lo que podía con lo que tenía y cada año pues yo intentaba siempre mejorar un poco más en todos en el vídeo en el guión en la edición hasta que al final gané me dieron un ordenador portátil de premio y con ese ordenador portátil yo ya pude editar en mejores condiciones y así he ido como poco a poco en Youtube hace igual yo empecé a grabarme yo con una cámara que ni enfocaba pues con los años conseguí comprarme la mejor cámara editar mejor hasta que este año ya he contratado un videógrafo que lo lleva todo hemos nos hemos pasado unas oficinas nuevas enormes hemos montado sets de grabación tenemos iluminación y todo y ahora pues mis vídeos no tienen nada que ver con cómo eran al principio pero es un proceso en todo en la vida en Youtube o en lo que tú quieras hacer o en los estudios o en los deportes que es como tú te fijas a lo mejor en una persona que ya está donde tú quieres llegar pero no te das cuenta de todo lo que ha habido detrás por eso Youtube mola porque la gente puede ver mi camino desde que he empezado hasta día de hoy y ha sido un aprendizaje también si y sabes que es lo que pasa que yo creo que la gente considera que los claros de contenido pues son vagos que están viviendo algo por suerte y demás pero el proceso que hay que llegar para tener un millón de suscriptores para vivir de lo que quieres aparte como se ve que sí que tú en Youtube un millón pero es que en culturismo campeona del mundo pero es que una empresa con unas nuevas oficinas y tal o sea no es casualidad no es que se te da bien algo muchos claros de contenido parecen pues el Rubius y tal el Rubius para ver si el Rubius ha tenido que ser muy brillante no es sin querer la gente se suele meter con ellos y el otro día en mi gimnasio donde hago pesas pues se pensaba este se da OFC y tal y un entrenador de los que trabajaba allí fue muy directo oye tío a mí me gustaría vivir de Youtube y yo ah muy bien y me dice pero es que no sé de qué hablar claro si tú ya lo que quieres es vivir de Youtube no tienes ninguna oportunidad porque necesitas pasar por un desierto en el que no vas a tener visitas no vas a tener comentarios vas a tener de pronto ya más visitas cero euros vas a tener muchas visitas cero patrocinadores entonces el camino es que tú en algún tema que te encante te encante comunicar y quieras hacerlo sin intención de ganar dinero y cuando ya hayas pasado por uno, dos, tres, cuatro, cinco años empezarás a ver éxito es que si empiezas para ganar dinero te la vas a pegar porque te vas a frustrar es que te tiene que gustar y tú lo sabes te tiene que gustar lo que hables y de lo que estés haciendo si no te gusta y lo haces solo por el dinero y solo buscas el resultado es como al final psicología deportiva objetivos de resultado u objetivos de rendimiento lo lógico es tú motivar al deportista con objetivos de resultado de mira lo que has mejorado en esta prueba no solo con la competición que sería como he dicho de resultado pero es de rendimiento o sea no el resultado que es la competición de va bien va mal y todo mi autoestima depende de ello sino el día a día lo que tú consigas mejorar en un entrenamiento has conseguido correr un kilómetro más o has corrido más rápido esas cosas que dependen de ti que no son atribuciones externas es lo que te va a motivar a seguir al final el dinero que ganes depende del partner de youtube pero el tú disfrutar con lo que transmites y hacerle un poco la vida mejor a la gente o entretener es lo que tú te llevas en el día a día por eso no puedes vivir siempre pensando en quiero hacer esto para conseguir lo otro sino algo que te haga feliz es que si no no lo vas a mantener sí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices o sea lo veo clarísimo te quería hacer una pregunta antes de que salgamos del fitness aunque no sé cómo no vamos tan mal el tiempo el fitness ha puesto de moda perdón el fitness no el fitness está de moda para mí en el mundo entero creo que estamos empezando a entender lo importante que es el corpore sano ¿vale? porque aparte te lleva a la mensana como decimos pero creo que el culturismo a raíz de imagino que Joan Pradels y ahora Doni está ganando mucha aceptación los comentarios hay creadores de contenido que van exclusivamente sobre este tema desgraciadamente hace poco murió un creador de contenido de fitness héroe fitness o villano anti fitness como fuese que le pilló con 29 años 30 años como hablemos de este tema voy a llorar es que le tenía mucho cariño porque empezó en YouTube conmigo y nos hablábamos mucho y nos animábamos mucho pues lo siento no lo sabía no debería haberlo sacado descanse en paz Alfredo te queremos se ha creado una comunidad en el mundo del culturismo y ahora al mundo del culturismo no van solo los amigos de sino que van aficionados que no son amigos de nadie a verlos pero es un mundo muy polémico sobre todo por el tema de las sustancias dopantes es que es la movida que te cuento que al final dentro de la WNBC hacen controles antidoping estamos firmamos un contrato en el que estamos expuestos durante todo el año a que nos hagan controles sorpresa en las competiciones hacemos controles y al final también es una manera de enseñar al mundo de este es el físico que puedes conseguir sin sustancias dopantes y llevando un entrenamiento y una planificación que son al final duros y extremos pero sin el uso de esas sustancias al final cuando tú te metes en el culturismo es que aquí hay muchos temas no sé por dónde quieres que lo lleve tienes 45 minutos para hablar de lo que quieras mientras se apaga la televisión es el fondo que tenemos el mayor problema o uno de los mayores problemas del uso de química ¿se puede decir? sí, yo creo que sí de hecho aquí se utilizan tantas palabras que nos hubiese dado igual si hubieses dicho con todas las letras es que digo no sé si te voy a fastidiar vale uno de los mayores problemas es que la gente no reconoce lo real o sea el peligro real del uso de sustancias dopantes muchos culturistas cuando las utilizan y reconocen abiertamente que las utilizan porque es innegable se amparan en no, si me hago analíticas y yo las analíticas las tengo bien vale también hay que ver qué analíticas te has hecho pero es que eso no te exime de en el futuro tener problemas al final los esteroides no te destruyen a corto plazo sino a largo plazo a corto plazo se ve muchas veces que hay culturistas que fallecen en backstage incluso pero eso es por los diuréticos porque los diuréticos son fulminantes si tú haces mal una descarga y una carga de agua y utilizas diuréticos lo sé porque tengo muchos amigos que son médicos y han visto casos en persona así y que van al gimnasio y entrenamos juntos y tal y siempre me lo dicen les han llegado culturistas con trombos súper jóvenes entonces al final es un daño que tú te estás haciendo por dentro y aunque tú pienses que lo estás controlando no hay forma segura de utilizar esteroides aunque te hagas analíticas todos los días aunque te midas todos los valores todos los días porque son sustancias que tú le estás metiendo a tu cuerpo exógenas en dosis suprafisiológicas muchas veces sí que son medicamentos que se utilizan en casos de personas con sarcopenia chicas que necesitan subir de peso porque tienen anorexia casos muy concretos pero que ahí se recetan en dosis fisiológicas la que tú necesitas para tu problema pero es que los culturistas triplican duplican o quintuplican esas dosis entonces cuando tú estás utilizando sustancias dopantes que además están prohibidas y que son perjudiciales para tu salud por mucho que tú pienses que lo tengas todo controlado no y puedes tener en cualquier momento un fallo orgánico te puede fallar el hígado si utilizas por ejemplo hormona del crecimiento muchas veces ocurre que los órganos internos crecen y que al final el corazón acaba teniendo también problemas claro o sea me acabas de dar un miedo solo pensando en cómo te crece en ciertas partes del cuerpo y el corazón no puede lidiar con ello hay gente que le crecen las manos y la nariz es que al final el hormona del crecimiento crece todos los tejidos del cuerpo la gente lo utiliza sobre todo para recuperación de lesiones pero es que es así entonces el problema es que ponen el baremo y una vez que empiezan a utilizar se meten como en esa rueda de como todo el mundo utiliza dentro del culturismo y solo se mueven dentro del círculo del culturismo acaban normalizando el uso de sustancias de una forma bestial entonces es como ah pues si esto se mete no sé cuántos gramos de testosterona pues entonces es lo normal porque es lo básico y al final acaban tomando esteroides como suplementación y yo eso he visto casos y he quedado completamente horrorizada eso ya en el caso de los hombres pero es que las mujeres cada vez más en la categoría bikini yo la llevo bien de evolucionar desde 2016 y escuchando muchos podcast y esto de Estados Unidos que hablan mucho de esa categoría porque allí está bastante más desarrollada que aquí y al principio era típico todas las chicas decían no en bikini no hace falta utilizar porque es un físico súper asequible y tal y ahora han pasado de eso a el discurso actual es no vamos a decir nada porque no queremos influenciar a la audiencia pero siempre tienes que hacerlo controlado con tu preparador o sea como que ya parten de la base de que si quieres competir a cierto nivel o hacerte profesional tienes que utilizar y en los físicos de las chicas se ve pero no se ve la otra cara que muy pocas chicas cuentan que a mí me gustaría que se abriesen más pero entiendo que no porque al final da vergüenza muchas veces es algo un duelo que estás pasando tú y que no sabes cómo gestionar pero crecimiento de la mandíbula masculinización facial crecimiento de vello te crece barba se te cae el pelo crecimiento del clítoris pasa muchas veces más de las que parece acné la voz muchas veces les cambia en cuestión de semanas y esos son efectos irreversibles entonces ese es el problema que tú estás metiendo hormonas masculinas en un cuerpo femenino los hombres lo que les pasa es que normalmente pues al final estás metiendo más testosterona de la que tú tienes te masculinizas más luego si llevas una fase después de ese ciclo en la que tú utilices otras sustancias para contrarrestar su efecto porque si tú tienes este nivel basado de testosterona lo metes exógeno con esteroides llegas a este nivel tu cuerpo dice ok entonces no hace falta que yo produzca testosterona ya me la das tú si tú cortas toda esa después de la competición o lo que sea cortas lo que estás metiendo en testosterona tu cuerpo no va a volver a producir mágicamente y entonces ocurren cosas como la ginecomastia los problemas de feminización de los hombres porque no tienes suficiente testosterona que esto pues con el típico PCT que es el post ciclo se supone que regulas otra vez tu eje hormonal tú estás sometiendo a tu cuerpo a esa tralla constantemente hay gente que hace es brutal hay gente que hace blast and cruise que es como no dejar nunca de ciclarte pero al final es que no no hay forma controlada de llevar eso porque estás llevando tu cuerpo a un extremo antinatural que al final puede que petes por algún lado aquí la genética influye también la genética no es solo que tú tengas el bíceps más grande que yo que tú tengas más facilidad para ganar masa muscular la genética también es hasta dónde llega tu cuerpo a aguantar o hay mucha gente muchas chicas que se dice que tiene muy buena genética para el culturismo porque utilizando sustancias dopantes no se masculinizan tanto eso también va en tu genética pero no significa que eso sea más saludable para ti significa que puedes aguantar más o deportistas de saldo rendimiento tienen mejor genética para aguantar más carga de entrenamiento que otra persona pero eso no significa que sea más saludable entonces si tú llevas tu cuerpo al extremo te estás literalmente comprando papeletas para morir antes es terrible es un tema que a mí me da mucha impotencia a mí me dan ganas de llorar muchas veces cuando a veces se recomienda la ligera de no yo utilizo y me va bien a mí siempre que hablo de estos temas son muy polémicos y lo entiendo y siempre me llegan comentarios de personas que llevan utilizando sustancias dopantes mucho y el típico que dice pues yo llevo 13 años ciclándome y me da igual y me encanta y es como cuéntate la historia que te quieras contar cuéntate la historia que te quieras contar pero es que estás va en contra de tu salud y eso no lo puedes negar te iba a preguntar tenía como dentro de la pregunta sabiendo que eres natural si alguna vez te habías planteado do parte pero parece que tienes un discurso que desde el principio lo tenías muy claro es que para qué claro porque tú lo piensas si es no voy a ser hipócrita y si te digo que si hubies estado si no hubieses existido la OVD en el NBF y hubieses estado mucho más metida en la competición de estas federaciones que no hacen controles al final yo creo que si tú estás compitiendo constantemente y eso lo normalizas igual que te digo lo de yo normalice que mi físico tuviese un 8% de grasa igual que lo normalizas también puede llegar a normalizar que todas las chicas tengan esa masculinización facial y como te rodeas de ellas pues ya como que no lo ves tan exagerado como desde fuera o muchas chicas o los hombres les pasa más con el tema de la vigorexia tío hay culturistas de mi gimnasio que compiten en esas federaciones que están enormes y a mí me ha llegado a venir un chico que yo conozco y decirle madre mía has mutado y con un hombro así decirme yo me veo flaco y es que es verdad es que se ven flacos pero es que es una distorsión es dismorfia corporal totalmente nosotros a un verde generación MA dice que tiene complejo de bíceps pequeños y es como mi cabeza su bíceps pequeño no es ya os lo digo no me caben las gorras no digo más y un verde realmente se verá el bíceps pequeño es que la dismorfia corporal es que es bestial entonces al final cuando tú estás moviéndote en ese círculo acabas normalizándolo y sí que puedo llegar a entender que yo hubiese tenido ese pensamiento pero es que luego lo pienso en retrospectiva y es vas a fastidiar ya no solo tu salud sino a nivel estético masculinizarte y todo para que cuatro jueces te puntúen durante cinco minutos en una tarima que no te conocen de nada para que te pongan una puntuación y te den una medalla de oro de plata de bronce o te dejen séptima y vas a comprometer toda tu salud a largo plazo tu fertilidad lo de la fertilidad y es otro tema que muchos hombres y muchas mujeres se quedan infértiles a raíz de todo esto pero eso ya por descontado vas a jugar con tu salud a ese nivel vas a utilizar sustancias dopantes vetadas por la aguada para que cinco jueces te puntúen en una tarima es que no tiene sentido por ningún lado yo lo pensaba y decías que no no ¿cómo afectan las sustancias dopantes o cómo crees que afectan a alguien que entrena tres o cuatro veces por semana una horita de gimnasio? pues o sea ¿su rendimiento es mejor? ¿crecen a lo bestia o no? alguien que entrena poco comparado a un competidor claro aquí es todo depende de lo que esté haciendo pero sí que se ha demostrado y se han visto estudios de personas que entrenan con sustancias dopantes versus sin sustancias dopantes o incluso personas que entrenan sin sustancias dopantes y personas que toman sustancias dopantes y no entrenan las personas que toman sustancias dopantes siempre van a mejorar más su composición corporal al final ganas más masa muscular pierdes más grasa mejoras tu recuperación por lo tanto puedes aguantar un mayor volumen de entrenamiento que te haga crecer más y eso lo multiplicas claro obviamente si no la gente no utilizaría esteroides pero toda esa parte buena es como que ya la sabemos de lo que no se habla es de la parte perjudicial para la salud es que un amigo mío que no es competidor de nada decidió estuvo como un año haciendo la broma de que se iba a dopar o sea él entrenaba mucho pero estuvo con la broma y al final acabó dopándose y a mí me quedaba como él le entrena mucho pero sin ningún objetivo final y para mí yo que soy muy mojigato a veces para mí había cruzado una línea roja para mí había entrado en un nuevo problema en su vida y como te digo como soy mojigato me parece como hasta turbio realmente es una persona que te dopa es igual que tú o sea tú te podrías haber dopado o yo me estoy dopando y nadie lo sabe pero para mí era como wow sin ningún objetivo simplemente por una cuestión estética por mejorar tu rendimiento porque sí porque él se pica con la gente de su gimnasio para ser mejor justo te iba a decir seguro que en su gimnasio es ese círculo exacto al final acabas haciendo uno de ellos empezó a doparse y entonces ya los demás fueron detrás es que es eso y en la UFC ahora que se ha ido a la usada ¿qué? bueno por suerte el día que se acabe la usada entra la otra y no te da tiempo a hacer esos cambios lo que pasa es que como siempre se dice el dopaje va un poco más adelantado que los que lo controlan entonces igual alguien se aprovecha de ese momento entre medias o de ese cambio de criterios es que me acordó un momento en la UFC en la que se les fue de las manos muchísimo con el tema del dopaje que yo decía se van a destruir sí, sí pero la verdad es que es desde hace bastantes años yo creo que la usada debe llevar 8 o 10 años en la UFC y yo no sé la sensación como te digo como soy un mojigato he confiado mucho me dicen todos se dopan yo era igual pero ya sabes ya está cerca ya no claro y a mí de vez en cuando me dicen no, este se dopa un montón y digo por favor que no me comente nadie más que este se dopa porque ya serían dos fuentes y entonces ya tendría que creérmelo también la gente es un poco que se fía solo por el aspecto físico para saber si se dopa pero es que también hay gente que se dopa muchísimo y no lo parece físicamente o gente que es muy espectacular que yo lo he visto al competir en un WNBF gente que me dicen bueno, eso está ciclado seguro y yo pero si esa persona está haciéndose contra ese antidoping constantemente podría competir en otra federación y no tener que estar sometiéndose a eso es que si tú das positivo en un antidoping de la WNBF tienes que pagar 10.000 euros de multa y te vetan de por vida y te exponen públicamente ¿un culturista se puede dopar durante dos años tres años un culturista que ya ha llegado como a sus límites naturales doparse dos años y dejarlo? ¿es algo que se puede ver? o cuando entras en el mundo entras? sí y hay muchos o sea, claro que se puede ver y es bastante común de hecho hay muy poca gente que yo conozca que llega a estar topándose toda su vida básicamente porque no llegan pero no llega a ver una toda vida el problema es que ahora se está abusando tanto que no hay como estudios a largo plazo ni experiencias a largo plazo de gente que haya estado utilizando X años es como que es todo tan novedoso que los culturistas que han llegado a mayor edad vienen como de una generación anterior en la que no se ha abusado tanto de este tipo de sustancias ahora está habiendo un boom desde hace unos años atrás bastante grande porque cada vez las federaciones cobran más importancia el Mister Olimpia tiene más audiencia y por desgracia eso les incentiva a utilizar más pero mismamente Chris Bamsted que es como uno de los culturistas más importantes el más famoso puede ser sí es como el más a nivel redes sociales ha contado mil veces que él está fastidiadísimo del hígado y lleva diciendo como tres años que va a dejar de competir pero como quiere seguir ganando el Mister Olimpia porque tiene miedo yo creo que de que le quiten el título pues el tío sigue compitiendo pero está él siempre dice que tiene muchísimos problemas ya de lesiones de no sé si es el riñón o el hígado pero lo ha contado varias veces de que tiene problemas de hecho hace poco se hizo un injerto de pelo en Turquía y lo enseñó bueno pues es que hay que ir de frente con las cosas muchas veces al culturista yo creo que le pasa eso de decir cien mil veces que no se dopa hasta que un día le pillan y dice pues bueno pues sí lo tenía que decir ¿por qué pasa eso? ¿por qué tanta necesidad del culturista de que piensen que es natural? ay no lo sé fíjate que no lo entiendo o sea yo entiendo que no tengas que contarlo públicamente de mira hago esto porque al final incluso puedes influenciar si lo cuentas para contar los efectos negativos como hacía Alfredo que en paz descanse y no quiero aprovecharme ni de la noticia ni nada para esto pero es que justo estaba pensando en él de él te contaba lo que hacía pero te contaba todos los efectos negativos que estaba sufriendo y a raíz de él incluso mucha gente que estaba como dubitativa tomó la decisión de no hacerlo porque siempre decía esto es una mierda y él es el primero que decía el discurso de no hay forma sana de hacer esto si quieres utilizar sustancias te expones a que en cualquier momento mueras y es así y él lo decía muy claro y por eso yo le honro tío porque él lo llevó hasta el fin o sea quiero decirte que él siempre fue muy coherente con su discurso de nunca le pintó mariposas a nadie decía al final todos sabemos los beneficios que tiene utilizar esto pero todas las consecuencias negativas tú verás lo que haces con tu vida si tú lo decides es a lo que te expones pero él nunca te vendía la moto de no mientras te hagas analíticas no pasa nada siempre pasa algo obviamente va a ser más peligroso si no te las haces pero igualmente es así y con los culturistas pues pasa igual que yo creo que a lo mejor les da un poco de cosa admitir públicamente que utilizan sustancias porque van a influenciar a lo mejor a chicos que le siguen a usarlas y tampoco se van a meter en contar sus problemas porque yo creo que muchas veces tío ni siquiera ellos mismos son capaces de reconocer que tienen un problema o sea tú ves a culturistas que están a lo mejor fatal están de color amarillo verdoso tienen problemas respiratorios o cosas así y dicen no si yo estoy perfectamente a mí las analíticas me salen genial pero como que no se ven desde fuera y yo creo que les cuesta reconocer a lo mejor no estoy tan bien si no puedo subir unas escaleras ¿sabes? no y si tengo que dormir todos los días con una máscara de oxígeno para que no se me olvide respirar es que es una barbaridad el caso de John Prathers por ejemplo que como que le pillan yo creo que el principal referente ahora mismo en el mundo del culturismo perdón en España y en un vídeo como que se descuela un momento en el que sin querer se le ve que se está pinchando en el hombro creo no recuerdo muy bien y a partir de ahí él tiene que aceptar que ya todo el mundo lo sabe para él es un golpe mediático a su imagen muy duro pero si él de primera se hubiese ido de frente no hubiese tenido este problema ¿no? uf Gonzalo es que ¿qué pasa aquí? que yo me llevo bien con Joan ¿y yo he dicho algo malo? no o sea quiero decir que no quiero hablar mal de él ni nada o sea porque no has hablado mal de él te quiero decir pero no quiero meterme en este tema porque sé que es algo que a su pareja yo le tengo muchísimo cariño sé que ella lo pasó fatal con este tema y no quiero como recordarlo otra vez en redes sociales o incluso gente que no lo haya visto que lo vea en esta entrevista y vaya a buscar qué es porque no quiero como volver a levantar o sea Joan está claro lo que hace y dónde compite y todo pero eso sí que fue un desliz y sé que lo pasaron muy mal entonces no quiero como avivar más eso porque me sale muy mal por él porque me parece un chaval de 10 es que encima justo el otro día me envió un audio de enhorabuena por el millón y tal y súper contento por mí y es que es un cielo el chaval claro entonces o sea si quieres cerramos la conversación pero mi cosa es pues Joan Pradel para competir en donde compite hace lo que todos los demás hacen evidentemente es que es como el nadie se lo cuestiona yo creo que los ve no creo que nadie piense de el culturismo del NPC es natural ¿sabes qué pasa? que yo como consumidor externo si me dices que no se dopa pues le creo porque no lo sé por ejemplo ahora con lo de Andoni pues yo creo que Andoni no se dopa hasta que todo el mundo dice es imposible que mejore los récords de la gente que se dopa con 20 años porque no tiene sentido entonces te quedas en esa situación de bueno los expertos dicen eso él dice lo contrario hasta que no se filtre nada que se va a saber las analíticas estas analíticas que ha mostrado son buenas de cuándo son sirven o es que no están midiendo que tienen que medir yo del otro día me enteré yo parto de la base de que Andoni es natural y cada vez que hablo con algún amigo de esto siempre acabamos discutiendo y siempre me dicen es que cómo puedes decir eso yo no tengo nada con Andoni ni o sea no sé un chaval pero yo sinceramente creo que es natural y que si no él ha competido en federaciones naturales yo es que pienso que si tú competes en una federación natural es que eres natural porque si no para qué vete a competir a otra que no pasa nada o sea no tienes por qué estar demostrando que eres natural si no lo eres entonces si tú competes es como si competes en una natural es porque no tienes miedo a que te gane un control y dar positivo y justo hace poco me dijo un amigo hablando de este tema ah pero es que a Andoni le ofrecieron hacerse un control y no quiso y dijo pero quién se le ofreció irando youtubers polémicos y dije a mí me ofrecen eso o sea hacerme un control y yo les digo que no para que luego cojan photoshop y me pongan positivo en el papel yo si me lo hago me lo hago en un laboratorio a que te tengo yo que a ti demostrar nada claro o sea yo que me tengo que hacer un control aquí contigo que va para que luego encima públicamente me la liéis no y digo es normal que no se le haya hecho porque tiene dos dedos de frente no y en este mundo aprendes muy rápido o sea todavía tropiezas de vez en cuando pero en cuanto notas una vibración de que alguien tal huye totalmente porque te si no ah que son dos youtubers polémicos para qué te vas a juntar si son dos youtubers polémicos huye huye totalmente oye no queda mucho para de entrevista además esta es una conversación muy fluida y muy divertida pero me quiero ir a no sé si son mitos cosas básicas de alimentación de nutrición de fitness yo mi experiencia personal no tenía ni idea de cómo funcionaba el coger peso el perder peso pensaba que el azúcar era una cosa clave ahora no lo veo así veo que el azúcar es un tipo de sustancia adictiva pero que no va directamente relacionado con el peso yo un día un amigo mío me habló de contar calorías y yo me quité exactamente los kilos que quise en el tiempo que quise ¿es contar calorías una clave para la pérdida de peso? sí porque al final si tú pasas de no controlar nada de lo que estás comiendo a saber exactamente cuánto estás comiendo realmente vas a conseguir manipular tu ingesta calórica de modo que estés en déficit que es lo que a ti te pasó claro que no es súper exacto y que hay mucha gente que se obsesiona mucho con las calorías tipo 2001 calorías al final tienes un margen de error del 20% de las calorías tipo si un alimento pone que tiene 100 calorías puede tener 80 o puede tener 120 y si hablamos de eso envasados que te viene el número de calorías pero si hablamos de una manzana que cojas del campo no lo tienes por qué saber ahí sí que también prima mucho la calidad respecto a la cantidad ahora o sea la calidad del alimento pero si tú tienes en cuenta tus calorías de mantenimiento y tú puedes modificar tus comidas en base a moverte siempre por debajo de esa ingesta vas a perder peso entonces para personas que nunca han hecho ninguna dieta ni saben lo que comen ni tienen como una educación nutricional es muy positivo simplemente ya por conocimiento saber los macros o sea las proteínas carbohidratos y grasas que lleva algo y la cantidad de calorías para ya tú pues no vas a estar siempre contando calorías pero a ojo pues ya puedes controlar qué porciones necesitas para subir de peso para bajar de peso mi padre por ejemplo le pasaba eso que él pues hace muchos años quería quitarse unos kilos y tal y mi tío que es bueno era porque falleció entrenador personal y controlaba le dijo mira simplemente quítate el el suni de por las mañanas lo que hagas por un café no sé qué no sé qué y ahora él sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando quiere bajar de peso y cuando no entonces muchas veces es como simplemente el concepto de superar calórico para subir de peso déficit para bajar de peso es como lo básico y luego ya si quieres empezar a aislar fino rollo perder grasa pero mantener masa muscular ahí ya sí que cobra mucho más importancia el tema de controlar las cantidades de comida incluso el timing de cuando ingieres los carbohidratos o sea ya es como hilar fino a nivel de competición pero para bajar y subir de peso lo puedes controlar perfectamente y lo del tema de controlar calorías si tú lo llevas bien y no te obsesionas es que es una herramienta brutal sí yo lo veía así es verdad que que sí me obsesioné porque yo como que necesitaba mi metabolismo basal más ejercicio que hacía no sé si estaba en 2300 calorías o algo así y yo dije bueno voy a intentar hacer 1700 y vi que perfectamente podía hacer 1300 o así porque y no lo consideraba muy bajo era simplemente la cantidad de pasta que ponía eran 50 gramos en vez de 100 y pico el desayuno nunca tenía o sea a mí me llegaban muy bien esas calorías pero sí me obsesioné porque me pesaba constantemente para ver cómo estaba habiendo ese cambio sin embargo tengo la sensación de que lo llevé muy bien simplemente hice esa bajada de peso aprendí como dije anda pues esto de contar calorías ya lo tengo para toda la vida cuando quiera y me va a ir bien pero me acuerdo que yo por la educación que recibí pensaba que que no tenía que mirar las calorías que tenía que mirar el azúcar y las grasas era como lo que creo que tiene la gente en el subconsciente cuando intenta bajar peso sí lo que pasa es que luego hay mucha gente que dice no tomo azúcar pero no tomo grasas trans pero sí que tomo alimentos súper procesados que llevan edulcorantes y que no sé qué y al final dices no sé qué es más sano o menos sano o sea una cosa es estar sano y otra cosa perder peso claro son dos cosas distintas sí pero yo creo que debería irte la mano también te iba a preguntar ¿tú cuando perdiste este peso lo hiciste con entrenamiento de pesas o simplemente fue como quiero bajar de peso y ya? hacía muy poco entrenamiento porque fue en la época de la pandemia y es verdad pues hacía una rutina abdominales todos los días mira iba todo muy relacionado abdominales más tal pero me he dado cuenta que cuando quiero perder peso no necesito por qué hacer ejercicio no me va relacionado claro es que lo que no es lo mismo es perder peso que perder grasa claro por supuesto efectivamente cuando hago ejercicio de pesas y tal pues gano peso por las mancuernas porque estoy ganando volumen y todo eso pero puedes estar perdiendo grasa a la vez también claro sí sí totalmente y o sea yo hasta ese punto he llegado y es verdad o sea por ejemplo hace poco una mañana me levanté 195 kilos yo mido unos 90 pero no me ve ya eres altísimo eres altísimo y yo así viendo este hombre y no me veía mal físicamente porque por lo que sea como que había ensanchado espalda o lo que sea digo anda como hemos llegado a 95 kilos sin haberlo notado dije pero bueno voy a bajarlo ¿qué ha pasado? que estoy ahora en 88 kilos he bajado 7 kilos pero estoy más fuerte que antes y tengo más volumen en los músculos eso sí la grasita que me recubría el brazo ha hecho que el brazo parezca más pequeño ahí estamos luchándola pero bueno claro es recomposición corporal al final subir masa muscular bajar grasa por eso la báscula no siempre te cuenta toda la historia sobre todo por eso te he preguntado ¿entrenabas o no? porque sí que si no entrenas con pesas y haces dieta vas a bajar de peso sí o sí pero si entrenas con pesas y haces dieta muchas veces puedes bajar grasa y mantener el mismo peso e incluso aumentarlo porque estás mejorando tu masa muscular por eso yo insisto mucho sobre todo a las chicas de quiero hacer dieta para bajar de peso es que tú no quieres bajar de peso porque tú no vas con tu peso en la frente y la gente te ve y ve tu peso a ti lo que te interesa es tu estética en ese sentido y tu salud ya de paso entonces pues ahí yo sí que soy súper pro de no prohibir ningún alimento tipo que si tú quieres comer azúcares en tu día a día o grasas en tu día a día o mayonesa está bien si a mí me han criticado un montón por comer mayonesa todos los días pero claro yo no me como un kilo de mayonesa yo me como a lo mejor pues he hecho 10 gramos o 15 gramos pero si la base de tu alimentación es saludable tú comes verduras comes frutas bebes agua pues tío mete cosas que te hagan felices y que te van a hacer te van a hacer llevar la dieta con adherencia ¿sabes lo que me pasó? que luego para que veas cuando en aquella primera bajada que hice en su momento cuando aprendí a contar calorías pues me bajé 4 kilos en 2 semanas y te juro que no estaba no había nada malo era simplemente haber corregido en vez de exceso superávit déficit y luego pues durante el resto del mes bajé un kilillo más tal justo coincidió en aquella época después me hice vegano yo sí que creo en el veganismo a mí me parece importante y ojalá vuelva a ser vegano duré dos años pero precisamente por una cuestión muscular estaba harto de comer tarros de lentejas estaba harto de la suplementación de no sé los batidos de proteínas me sabían como un poco raros no me gustaban por lo que sea no fíjate y utilizando marcas que no diré porque seguro que tienes algún tipo de vinculación no conseguía todas las cantidades de proteínas que yo quería para estar yendo al gimnasio pero era increíble como con la nutrición vegana casi todos los alimentos eran muy poco calóricos entonces yo no pasaba nada de hambre y pesaba poquísimo y además comías muchísima fibra entonces estabas muy saciado siempre porque las legumbres tienen mucha fibra la verdura tiene mucha fibra el tofu tiene mucha fibra pero yo es que podía comer si quería a reventar todos los días pero por calorías no llegaba claro está el tema del queso el queso es una cosa que realmente te sube las calorías echando hostias el queso vegano no lo he probado nunca para mí había dos tipos de quesos estaba el que simulaba bien el sabor y el que se hacía con el edulcorante que se le hace a los chetos quiere decir hay unos chetos de toda la vida no sé hace cuánto que no comes este tipo de risquet todas estas cosas lo conozco como si vienes ese de Marte ahí en plan ¿sabes las Pringles? no no ¿sabes por qué te lo digo? porque te he visto comerte una hamburguesa del McDonald's y decir que las patatas no están buenas es que mi padre no me dejaba comer en el McDonald's de pequeña porque decía que era carne de rata sí y efectivamente es peor que el sabor de una hamburguesa normal pero eres la primera persona que escucho decir que una patata frita no está rica esas patatas congeladas debete tú a saber cuándo qué sabor qué delicia claro si las frío yo en mi casa están buenísimas pero eso no no te lo digo yo ahí me quedé flipando me quedé alucinado pero esto te lo decía lo del queso porque hay un tipo de queso vegano que sabe a los ganchitos sabor queso y te corta totalmente el rollo no es el sabor que tú esperas del queso te corta el rollo no totalmente claro te haces una comida con un queso especial que está no sé cómo se crean los quesos veganos y de pronto te sabe a chetos pandillas ¿sabes? todo decepcionado en plan jovar tío claro falso dices encima con una cosa de queso falso que debería pero aún así hay muy buenos alimentos veganos ay Gonzalo qué bueno déjame terminar el speech oye viva el veganismo y los alimentos sustitutivos que se hacen están muy buenos lo pasaste realmente mal que va que va para nada si es que estaba muy contento lo único que me fastidia es que al salir a comer fuera las opciones normalmente eran muy bajas anda que no he comido pimientos de padrón en esa época no podías tomarte ni una tortilla y otra cosa me pasaba es que cuando iba al supermercado cocinar es un mundo entonces tú puedes con cuatro ingredientes hacer cuatro platos totalmente distintos pero cuando no tienes ese estilo de vida en el que te cocinas todo el rato y quieres aprender montón era muy repetitiva mi dieta ya entiendo entonces ahí hubo problemas por lo del veganismo coquete alguna vez con el veganismo es que yo estoy muy metida en el tema o sea yo no porque soy bastante intolerante a la soja entonces yo moriría si fuese vegana y al gluten entonces moriría real pero sí que tengo un montón de amigos que son veganos y de hecho que son nutricionistas divulgadores y tal que son veganos y defienden mucho el tema de que puedes ganar masa muscular siendo vegano perfectamente que solo tienes que estar como un poco más pendiente de cubrir tu proteína que si tuvieses una dieta hominívora porque es más fácil si tú comes de todo que cubras la proteína que si eres vegano que sí que tienes que estar pendiente de he cubierto la proteína o no he comido suficientes tal o no la proteína vegana sí que está evolucionando bastante desde las primeras que probé hasta a día de hoy yo de hecho ahora consumo proteína vegana que no lleva soja que es a base de proteína rociguisante y está buenísima yo hoy voy a regalar literalmente un bote de proteína vegana que no me ha gustado absolutamente nada joder pues si lo hiciste esta dieta también he tenido para probarla porque está muy buena no pero si la que yo tengo sabor chocolate de la marca que más se vende en España no me ha gustado ya no sé si es de la que más vende seguramente no sea la que yo he probado no que va porque no estoy pero a ti ya está riquísima es que te costa te enviaré seguro para que la pruebes pero sí y sí que se ha demostrado en plan actualmente que sí que puedes ganar masa muscular siendo vegano y en la WNBC hay bastantes culturistas curiosamente que son veganos has visto el documental Game Changers sí si tengo un vídeo en Youtube de un mes siendo vegana ah pues le echaré un ojo explicando todos los estudios que hay al respecto y entrevistando a este chico que te cuento que es nutricionista y divulgador muy interesante cogeré o sea en el ejemplo el de Game Changers sale uno de los tres tipos más strongman del mundo y es vegano y se nota que es un animal y Nate Diaz competidor de la UFC no sé si es vegano o vegetariano también pues es un competidor con una fama totalmente mundial lo que sí que pasa es que una de las cosas de la musculación de la hipertrofia que tú lo sabrás mucho mejor que yo para ganar ese músculo tienes que conseguir las proteínas necesarias pero es que aparte como para crecer tienes que haber un superávit calórico si estás comiendo alimentos que tienen pocas calorías y encima te cuesta mucho más conseguir proteínas el camino es más difícil sí ahora con la suplementación sí que eso te hace bastante más fácil con el tema de la proteína quizás porque es que la proteína vegana es igual que tomar proteína normal pero ¿te puedes tomar tres batidos de proteína al día? sí es que la gente hace esas preguntas a mí me hace mucha gracia porque hay gente que hace preguntas tipo batidos de proteína no sé y luego todos los días desayunan un croissant con fucking café que es como que está bien ¿sabes? pero no sé me traigas recuerdos de Vietnam que cuando se sentó echados en esa silla Dios ya dos se sentó en esta silla que estoy ahora mismo no pero se puso a hacer bullpies al empezar no como que tú no has hecho ninguno vaya por Dios pues nada es que qué tío de verdad no pero la gente come esas cosas y no se cuestiona rollo esto es malo para la salud pero luego con los batidos de proteína es como que les da la neura y quiero decirte que yo no soy nada no demonizo ningún alimento ni los donuts ni nada de eso pero al igual que no te cuestionas cuando comes otra cosa o me pido una tarta de queso de postre y no me la cuestiono pues tampoco me cuestiono cuando me tomo un batido de proteínas y yo sé que la base de mi alimentación es súper buena pero es así o sea importa mucho más lo que hagas la mayor parte del tiempo que esa cosa puntual que te tomes y la proteína es que al final la proteína viene del suelo de la leche si es que no puede ser algo más simple es como verte un vaso de leche claro pero por ejemplo imagínate que yo noto que un día no he tomado suficiente huevo suficiente atún suficiente pollo puedo compensar todas esas proteínas que obtengo de manera natural con los batidos es decir yo si quisiese llegar a mi número de proteínas y no podría tomarme cinco batidos al día o crees que serían perjudicial si un día puntual no has tenido tiempo o trabajas muchas gracias en un turno y tienes mucha hambre y no puedes tal para eso están los batidos de proteína para cubrir tus necesidades prácticas diarias pero siempre se recomienda que estas estén cubiertas con alimentos naturales como tal el batido es como un más a más tipo por si no llegas o si una de las comidas la quieres sustituir la parte de proteínas por eso o quieres meter más proteínas a lo largo del día pero cuál es la parte perjudicial si la proteína como has dicho tú viene del suelo de la leche no debería ser malo cuál es la parte perjudicial de tomarse cinco batidos de proteínas al día pues que al final los batidos de proteína tienen proteína pero los alimentos tienen proteína tienen nutrientes tienen minerales son buenos para la salud y la proteína pues al final te generaría un déficit bastante grande a nivel nutricional vale pero que si tú tienes una dieta que en unas métricas que tú te haces cumples todos los valores que tienes que tener el número de batidos de proteína o sea el batido de proteína por si no tiene algo malo contra ti no, no, no para nada el déficit de nutrientes que tiene cuando tomas otro alimento que es rico en proteínas y en otras cosas claro si tú lo sustituyes es igual que si comes todos los días en todas tus comidas 100 gramos de pollo y solo comes eso pues al final vas a tener déficits nutricionales de comer pues variar con pescado con huevos con otras cosas oye muy interesante estamos a punto de terminar la entrevista y me gustaría cerrar con lo de Saiyan Kiwi lo habrás explicado 100.000 veces la parte de Kiwi es un mote que te pusieron y la parte Saiyan ¿cómo de friki has sido tú de Dragon Ball? soy muy friki a día de hoy de Dragon Ball muy friki vale yo he sido muy friki de Dragon Ball ¿eres friki de la animación en general japonesa o no? porque hay gente que es muy fan de Dragon Ball y no ha visto cosas mejores a ver sí que tuve mi época otaku del instituto y veía bastante anime igual coincidió cuando hacías los vídeos de youtuber que no subías a ningún lado es probable cuando no me quería nadie y necesitaba un abrazo era muy friki y sí que tenía una amiga mi amiga Eva que de hecho que hasta el día de hoy yo creo que se ha visto todo lo que existe de anime y tiene todos los mangas del mundo y yo fui a Japan Weekend y cosas así pero sí que es verdad que al nivel de Dragon Ball de que me ha calado en mi mentalidad y eso no ha habido otro anime igual o sea One Piece y eso obviamente me gusta pero Dragon Ball para mí es como top y como que me ha acompañado durante toda mi vida cuando coges las sagas tradicionales de Dragon Ball no ves que están escritas hace muchos años sí la primera fíjate que a mí eso me llama la atención porque me parece distinto pero cuando cogen enfilan con como te diría bueno Vegeta Freezer Célula sí Dragon Ball Z sí da la sensación que es como muy repetitivo el formato es villano que llega desde fuera o sea no cambia mucho y ahí dices ahora hay productos que tienen tramas mucho más enrevesadas y más interesantes a mí me cuesta a día de hoy ver Dragon Ball por el relleno por lo previsible que es y sin embargo hay otros contenidos audiovisuales que quieres volver a ver por la genialidad ¿como por ejemplo? algunas películas o por ejemplo Death Note que también la serie me encantó vale Death Note está envejeciendo muy mal cada año que tardas sin volver a verlo es una serie ultramachista todo eso los personajes femeninos solo sirven para hacer el ridículo pero esa es una serie que te puedes ver cada tres años y disfrutarla el personaje de L y todo eso y al final es como una historia que tenía dos temporadas creo es muy cortita hasta que pasa una cosa importante con los protagonistas y luego los episodios claro tenía una trama de misterio muy guay porque al final era como que todo estaba aislado en cambio de Dragon Ball es como lucha superarte a ti mismo y las aventuras o sea tienes como los personajes estándar y las aventuras que les van ocurriendo a lo largo de la serie ¿y por qué sigues siendo tan fan de Dragon Ball si has identificado eso? porque al final es como que no es tanto por la trama en sí sino por la mentalidad de los personajes que me ha calado mucho y yo pienso que el anime al final tiene unos valores que no tienen todas las series y las series japonesas al menos de la época de Dragon Ball yo me la ponía a mi tía cuando yo era muy pequeña porque a mi tía le encantaba y esa mentalidad de superate a ti mismo sé mejor y disfruta del camino que al final es la misma que tiene One Piece de quiero encontrar un tesoro y voy a ser el rey de los piratas pues es una mentalidad que a lo mejor se pierde mucho a día de hoy en las series que ves los dibujos no los sé porque no los veo cuando tenga hijos los veré supongo y diré ¿qué? le pondré Dragon Ball seguro y claro eso es como que se ha perdido mucho y se busca un poco como esa trama ese estímulo constante pero por ejemplo sí, Death Note me encantó pero no me llevo nada de esa serie me entretuvo durante su momento pero no me caló a nivel de es increíble no puedo dejar de pensar en ello en cambio con Dragon Ball es como que para mí nunca envejece mal porque siempre me queda ese recuerdo de vi Dragon Ball super ya por seguir pero dije madre mía de mi vida ya no hay por dónde cogerlo pero ya te hace como ilusión o sea yo la relaciono mucho con esa mentalidad que tengo yo de al final Goku es una persona que es súper entusiasta tú la ves ahora y a Goku le pintan como si fuese imbécil muchas veces pero con los torneos y todo eso que hacían a mí me encantaba como el cómo se superan el cómo parece que lo han vencido ya pero saca fuerzas de donde no las hay a mí me flipan esas historias ¿cómo llevas la nostalgia ya estabas en la última pregunta como llevas la nostalgia respecto a los éxitos ¿a qué me refiero? cuando tú ves con perspectiva lo que es el pasado casi siempre te ilusionas casi siempre dices ay esto me encantó en su momento ojalá poder volver a hacerlo por ejemplo recuperar un videojuego de hace años es decir lo quiero volver a jugar pero casi siempre cuando lo practicas te das cuenta de ah no me interesa tanto era otro momento era otra época esta era la calidad principal y luego también aparte de la nostalgia que puedas vivir cuando tus éxitos son tan grandes que para mí tus éxitos son muy grandes hay ciertas cosas que antes te hacían ilusión y ahora ya no tanto la nostalgia el hecho de que de que es como decía ya dos performers alto nivel normalmente de pronto ciertas cosas que antes te ilusionaban no te ilusionan ¿cómo tratas todo eso en tu cabeza? vivo mucho tío en el agradecimiento y en el día a día la gratitud ¿no? sí yo intento ser muy como esta disciplina a veces te lleva a ser muy ambicioso y a perder un poco el norte y no apreciar lo que tienes yo siempre intento todos los días ser consciente de todo lo bueno que tengo que es mucho y muchas veces pienso es que si perdiese esto lo estoy dando por hecho pero lo pasaría fatal tipo cosas como que mi abuela esté y yo hable con ella todos los días las oficinas y los trabajadores que tenemos el buen rollo que tenemos la oficina con ellos el poder tener un set de grabación donde grabarme el poder llegar a X número de personas el simple hecho de que no me hackeen la cuenta de Instagram o sea es que a veces pienso madre mía si me hackean la cuenta de Instagram ahora ¿qué hago? o sea el hecho de que todo esté bien para mí es como suficiente motivación para seguir en el día a día si es que yo no busco tampoco una vida de lujo y de coches los entollados de coches y Lamborghin y tal yo busco sobre todo la estabilidad y la tranquilidad por mi futuro y eso es lo que me mantiene como con los pies en la tierra de agradece lo que tienes hoy porque como no lo he tenido siempre es como que intento mantenerme con cierta ambición obviamente pero siempre partiendo del hecho de eres muy afortunada de lo que tienes y de lo que has conseguido entonces vivir en esa gratitud o dedicarle cinco minutos por la mañana o por la noche de tu día simplemente a recordarte de mi abuela está bien mi familia tiene salud mi trabajo está bien mis relaciones están bien es como para mí ya está o sea mientras eso esté tengo que sentirme agradecida por ello y si no estuviese también pero hay que agradecerlo y para mí eso es una fortuna muy grande pues con ese mensaje tan positivo de gratitud de la Kiwi nos vamos a quedar en esta generación espero que te lo hayas pasado bien nosotros nos vemos la semana que viene chao sí adiós madre mía no me callo muy variado bien pronto dólar